¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos, a los que estáis en casa! Porque esta noche me han dejado solo aquí en el show de Bertín. Incluso los que vienen conmigo acompañándome, la mitad no han venido. Esto es la de Dios. Al final no sé quién va a presentar esto. Pero de momento, hoy por lo menos lo hago yo. Tenemos colaboradores y amigos nuevos que vienen a acompañarme. Tenemos una noche muy divertida. Tenemos a María del Monte con nosotros. Noche flamenca. Vamos a buscar a la nueva María del Monte. Vamos a reírnos como siempre. Pero no tenemos público, cosa que es una cosa que me... Ya, ya. Bueno, señores, los que estáis en casa, como ven, les estaba diciendo que teníamos aquí problemas de personal y me han venido a ayudar desde mi casa para que vean que, bueno, que por lo menos tenemos solidaridad familiar. Que para eso están las hijas, ¿no? Un poquito para ayudar. Exacto, exacto. Bueno, tú sabes que me da una pena, Rosa, que no haya gente en el público hoy. Porque fíjate que hoy vamos a arreglar un apartamento en Chipiona. No me digas. A todos los que hubieran venido. No, pero no. Para ti no. Es para los del público. Pero como no han venido, pues tendremos que volver a las frutas y a las cosas para la semana que viene. Bueno, señores, bueno, vamos a sentarnos y vamos a charlar de algo. Venga, adelante. Pasen, chicos. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Efe? Bien. ¿Todo bien? ¿No andeas solito hoy aquí? Eh, eh, es lo que hemos... Son los que hemos quedado. Y toca madera, y toca madera. Bueno, tengo que deciros, señores, que no veáis, no veáis a todo el equipo. Le he dicho, hoy tenéis que aplaudir el doble, chillar el doble, y todo eso para que se note que por lo menos hay gente. ¡Ole, ole! Me va a regalar hoy. ¡Muy bien, Martín! No, no, es que me dice, me dice el Sevilla antes de empezar, dice, Bertín, teníamos hoy un regalo fantástico. Digo, ¿el qué? Íbamos a regalar un apartamento en Chipiona para todos los que vinieran del público. Pero, ¿síte? ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Digo, tendremos que volver a las frutas y a las cosas. Oye, vaya regalazo a María del Monte, ¿eh? La regalazo a María del Monte, ¿eh? Hombre, tú sabes que yo soy tu fan número uno. Yo soy tu fan número uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo digo en serio. Siempre yo, una de las cosas, dentro del mundo del rock and roll, tú cuando te ves un artista así, que canta en esta ocasión, sevillana, en esta ocasión, tú dices, ¿por qué no le habría dado por cantar blues? O Rhythm and Blue, o rock and roll, tenía que ser tremenda, ¿no? Esa mujer cantando con una banda rockera detrás. ¿La ves tú cantando? Totalmente. ¿La ves de rockera? El ímpetu que tiene María, la veo yo cantando lo que ella quiere. El genio, el carácter y todo, yo creo que le pega a todo, vamos. Oye, vosotros dos os conocíais de antes. Hombre. Es mi amigo. Como amigo, ¿eh? Como amigo. Y a pesar de todo, deja que se siente junto, ¿eh? A pesar de todo... Sí, sí, bueno, yo ya estoy resignado. Si no... Eso quiere decir. Mi vida, dí, contéisalo. Si no me he metido contigo con 23, me voy a meter ahora... Bueno, un poquito te has metido conmigo, un poquito así. Con 34, 35 que debe tener. Pero este nunca, Alejandra, este nunca ha sido de fiar. Sí, de fiar. Yo lo voy a defender a muerte. ¿Ha visto? No. Bueno, menos alguien que se fía de mí hoy aquí, por lo menos. Hay alguien que se fía. Desde que ha llegado todo el mundo este gamberro. Una nada más. ¿Os conociste en una biblioteca, supongo, no? Un día de exámenes. No, nos conocimos en... Que lo cuente ella, hombre. Nos conocimos un día de mi cumpleaños en Madrid, en su restaurante Bache. Fíjate, cinco años, por lo menos. Bueno, no hace pocos años, pero bueno. Te invitaría para al menos el café, ¿no? No me invito a nada. ¿A nada? No, hombre, no. No, bueno. Oye, escucha. ¿Qué vas a hacer luego? Para cuando tengamos que cocinar... Pues aprovechando que viene María del Monte, que es una invitada bastante flamenca y del arte, pues vamos a hacer un flamenquín. ¿Cómo se da? ¡Qué bueno! Un flamenquín pequeñito, se supone, ¿no? ¡Yo sé hacerlo! ¿Tú sabes hacerlo? ¡No! Por primera vez tú no sabes. Como de grande, como de grande. Porque yo hay un restaurante en Granada que cada vez que voy no es un flamenquín, es un flamencón. Es un kilis. Algunos flamenquines que son... Pues no me lo cuentes y me lo demuestro luego, que al final siempre está. Yo hago, yo hago y al final... Tiene razón, tiene razón. Y con María, lo va a hacer con María, claro. Claro, claro. Oye, Alicia, Gil y Fernando Soto vienen luego al final del programa también. Hombre, una maravilla, ¿no? Para acompañar a María. A María, que la tenemos aquí hoy, a ver lo que le preguntamos también. Tú a María te la imaginas haciendo miga. Pero hay otras cosas, claro. María del Monte, la reina de la sevillana, haciendo miga. Te la imaginas, ¿no? Es como algo muy flamenco. Pero tú te la imaginas, por ejemplo, haciendo running. El running es el antiguo footing. Running, running. No, el que dice haciendo running... El running es... Primero era echar una carrerita. Después vino de moda lo del footing, en los años 80. Oye, ¿y el jogging? ¿Y el jogging qué era? Uy, a mí que me saca yo el running. Ese es más antiguo, ¿no? Yo he estado una semana preparándome la palabra, running. Running y los runes, papá de los runes. No, pero tienes razón, Alejandra. El jogging era más antes. ¿Y antes del footing? A mí no me suena. Yo es que el deporte lo conocí tarde. Tú eres jogging, Alejandra. ¿De jogging y de yoga? ¿El jogging qué? No, mi hermana. ¿Yogging es correr también? ¿Yogging es correr? Fue jogging, después footing y ahora running, ¿no? Antes del... Pues a mí no me suena antes. Yo creía que jogging era de yoga. Bueno, es correr. Ah, es todo así. Jogging de yoga, a mí a este temprano. Pero no hay una diferencia. Era de la época de Jimmy Fonda. ¿Tú eras fío de footing o de jogging? Yo era así, cuando por una rodilla podía. Ahora no puedo, pero ahora lo que hago es hacer mucho deporte en sitios pequeños. Qué bien nos tienes, ¿eh? Y entonces... No, en serio, yo antes corría en una barbaridad. Qué bien nos tienes. Una barbaridad. Un disparate, que era para nada. ¿Una maratón? ¿Tú te haces una maratón? No, no, una maratón no. A mí me dicen un día, córrete la maratón. Claro, te he dicho miedo. ¿Cuánto es? 42 kilómetros, 195 metros. Yo decía, 195 metros. Corré 195 metros, ya es complicado. Imagínate correr 42 kilómetros, 195 metros. Empecé a correr, había fotos, eran Valencia, ¿ves? Todos los fotógrafos ahí esperando la salida. Yo ahí, yo sabía que me iban a sacar a mí. Y ahí, no, con vestidito de aquello de rollo postureo, ¿no? Estirando, ¿no? Empieza, pum, dan el pistoletazo, empieza a correr, pero un espring. A mí, cuando ya pasé a los fotógrafos, ya empecé a quedarme atrás. Eso es de verdad, ¿no? No, te lo juro, no. Yo cuando llevaba dos kilómetros, me hice dos kilómetros y medio por ahí. Yo pensaba que llevaba ya 40. El actor mundo delante mía y un chaval se lesionó, ¿sabes? Se puso a coger y se lesionó. Estaba por entonces Joaquín en el Valencia. Joaquín en el Valencia estaba en el Valencia. Entonces, fue tan popular lo que hice, que se lesionó. Y yo como que lo vi y me quedé con él, como que voy a ayudarlo, ¿no? Me cago, no voy a poder terminar la maratón porque me he quedado a ayudarlo. Y salí en la foto de un periódico de Valencia, salí en la foto agarrando al chapá, no porque no podía ni andar, ¿no? Y como el Sevilla no prefiere ser solidario antes de que termine la carrera, que salió el primero, ¿eh? Esta ha sido la única maratón que me he corrido. Alejandra, yo a ti si te veo, tú tienes... Es que te parece a una que hay en el gimnasio del que voy, que va siempre muy emperifollada ella con las últimas marcas. ¿Yo voy emperifollada? No, 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 pero es que me recuerda a ella, de aquella que va al gimnasio, con las últimas marcas. Bueno, las últimas marcas, si la camiseta es de una de las marcas conocidas, los leggings también y las zapatillas también, todo. Hasta la cinta del pelo. ¿Y tú crees que yo soy así? No, pero es que me recuerda a ella. Yo no soy así, la verdad. Tú vas con la camiseta de... Yo sincero. Esta nada, nada. La marca de pintura, ¿no? La que te regala el pintor, ¿no? Que le corto las mangas. ¿Pero no eres tú de aquella? ¿Eres del postureo del gimnasio? No soy mucho de... No soy nada de postureo. Bueno, te he visto los vídeos que está subiendo últimamente, así que se le ve a ella conjuntar, vamos, por lo menos. Lleva dos o tres semanas que no para de subir. ¿Qué haces mirando mi Instagram? Hombre, porque te tengo como amiga hoy y te veo, y siempre va con... No sé las marcas, pero va ella muy bien conjuntada. Bueno, pero hombre, cuando sales ahí, supongo que te pondrás bien. Yo me pongo también cuando salgo de algún sitio, vengo presentable. Ahora me ves en el campo lleno de mierda, los pantalones llenos de tierra, las botas todas sin... Hombre, claro, pero eso es en casa. Ale, ¿y tu mujer hace deporte o no? ¿Qué? ¿Tu mujer hace deporte? Mi mujer, estando embarazada ahora, de siete meses, hace deporte todos los días. ¿Qué deporte hace tu mujer? ¿Qué deporte hace mi mujer? Pues mi mujer hace yoga de vez en cuando, sobre todo por Internet, sigue tablas de ejercicio. Hay gente que va a emprender yoga, dice que es un deporte, o el golf, ¿no? Hay gente que dice, oye, el golf es un... Hombre, no tiene que ver una cosa con la otra. No, pero hay gente que dice, el golf no es un deporte, que la Fórmula 1 no es un deporte. Sin embargo, os voy a proponer un juego de mesa que creo que va a ser interesante. Os voy a dar dos opciones, os voy a traer una serie de deportes, una opción es de un deporte que está federado y la otra es de un deporte que no está federado. Y me tenéis que adivinar cuál es el deporte que se practica y el que no se practica. ¿Os parece o no? ¿Federado es confederación? Que tiene federación, que hay gente que participa, incluso que hay premios de... Que hay deportes increíbles. Sí, dentro de esta sesión podríamos llamarla hay gente para todo, como ha dicho Ángel. Hay gente para todo, eso, eso. Vamos a verlo, mira. Los dos primeros deportes que... Te los voy a proponer a ti el primero, Bertín. Vale. Uno es el piedra, papel, tijera y el otro es el pedrá y paso atrás. La gente está pedrá y paso atrás. O sea, incluso creo recordar, si no me equivoco, que en el último campeonato del mundo el ganador se llevó 50.000 pavos. Dólares. Yo lo sé, yo lo he visto. Yo lo he visto en la tele. Yo digo que pedrá y paso atrás. Tú dices que pedrá y paso atrás. ¿Pero en qué consiste pedrá y paso atrás? ¿En qué consiste pedrá y paso atrás? Hombre, a lo mejor hay uno de los dos... Hombre, porque piedra, papel y tijera lo sabemos todos. En eliminar al contrario. Hay uno de los dos, hay uno de los dos... Te meto la torta y me tiro. Hay uno de los dos que es cierto y hay otro de los dos que no. A lo mejor el que existe es el pedrá y paso atrás. Yo digo piedra, papel y tijera. Yo digo que también porque lo he visto, además, creo. Vamos a verlo ahora. Creo que sí, creo que lo he visto. 50.000 euros se lleva uno. Oye, qué divertido. Si fuera el otro, el de Pedrá y paso atrás, ¿verdad? Es que incluso trae un vídeo. Vamos a verlo, mira. Vamos a hacérsela más de uno. Sí, un montón de gente viendo. Estamos hablando de una federación internacional. No recuerdo si era estado abrido Canadá. Y el campeón se llevó 50.000 dólares. Se llevó el campeón. Ya que es mojo de papo, ¿qué te digo? Y el que va de público a ver un piedra, papel y tijera, que así hay que echarle papa también. Hay que echarle de comer aparte. Vamos a ver otro. Mira, venga, estaba por ti, Ale. Alejandro. No, Alejandra. Vale. Hay uno de los dos que existe y el otro no. Uno es el saltar la comba. Por favor, que sea el salto de cama. Yo lo sé, a mí me gustaría el de la cama, el famoso salto del tigre. Pero yo lo sé, aparte que lo están haciendo ya muy en serio, porque mi prima entrena a eso, al saltar la comba en el puerto, con Pinto, el que fue jugador de Barcelona, da clase de saltar la comba con música y tiene sus coreografías. Sí, va, yo he dicho eso en internet. Eso es más antiguo. O sea, uno de los entrenamientos de los boxeadores era la comba. La comba es la cosa más importante de los boxeadores. Y sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo. Y te ponen forma, tú te pegabas cinco minutos saltando la comba. Bueno, bueno, nosotros los primeros... No aguantas cinco minutos saltando la comba. Yo no tengo menos coordinación. Yo ahora lo estoy haciendo y no aguanto cinco minutos. Cinco minutos a la comba es una burrada. Sí, yo me acuerdo cuando yo boxeaba, era que era pla, pla, pum, pum, y pa, y bim. Sí, sí. Por lo tanto, Alex, cuando es... Y saltar la comba, porque es que está... Y un pedazo de deporte, además. Saltar la comba. Bien. Tenemos incluso un vídeo. Sí, ahí lo tenemos. Estamos hablando que son paisanos nuestros, son de Montilla, hay un equipo de comba. Y creo que en los últimos mundiales, creo no equivocarme, se llevaron nueve medallas. Nueve medallas. Pero ese no salta la comba. Eso es otra cosa, eso es... Aerodinámica. Aerodinámica total. Hola, segundo. Muy bien, muy bien, chavales. Estos fueron los mundiales en Oslo, en los mundiales que nos llevamos desde... Nos llevamos, ¿no? Hay que estar orgullosos de ellos, paisanos nuestros de Montilla. Nueve medallas en el mundial de salto de compa. Cuidado, ¿eh? Venga, Alejandra, esto va por ti. Vámonos, Alejandra. Pelea de almohada o pelea de tomate, uno de los dos, pues un deporte que está federado. Anda ya, hombre, eso no me lo creo. No, no, ya te digo yo que sí. Eso no puede ser, hombre, pelea de almohada. Hombre, yo creo que pelea de tomate. Pelea de tomate, hombre, que sería muy... Bueno, ayer, hombre, es en Puzol, me parece que es. Buñol. O Buñol, Buñol, eso. Que allí la tomatina, eso es famosísimo. Digo yo, pero bueno, pero eso no es un deporte. Es una tradición. Es un cachondeo. En el momento que decidan, porque claro, eso se hace para que sepa la gente que el tomate forma parte de la economía de ese lugar, en el momento que decidan hacer una federación y hay gente que se federe a la pelea de tomate, será uno de los dos. Bueno, a lo mejor, la pelea de almohada es lo mismo. Si es un deporte, la federación está en el pueblo ese. Venga, Alejandra. Pelea de tomate. Buñol, era Buñol, eso. Pelea de tomate. Me encanta. Venga, pues vamos a verlo. ¡No lo creo! ¡No lo tú crees! ¡Qué dices! Pelea de almohada. Incluso traigo imágenes para certificar que es cierto lo que estoy diciendo. Ahí está. Mira. Pero ¿y la gente se dedica a esto de verdad? Yo no me lo creo. El público, el público. A mí lo que me asombra es el público. Pues le da almohada y torta también. Pero la piña. La almohada. Ah, con patines, van con patines. Oye, tío, las dos estaban fuertecitas. Sí, hombre, yo me fío a las almohadas. La verdad, Bertín, yo me fío a las almohadas. Desde aquí quiero saludar a mi mujer que nos ve todas las noches. Venga, vamos uno por otro. Estaban fuertecitas las dos. Venga, Bertín, vuelvo a ti. Carrera de tacones o el pillapillo. No, carrera de tacones, seguro. Sí, yo estoy en eso. Pensadlo bien, porque una cosa es que a lo mejor nunca habéis visto el pillapilla en un telediario y la carrera de tacones si la habéis visto en un telediario. Pensad que uno de los dos... Bueno, sí. Oye, practícalo. Estoy hablando de deporte federado, con federación de pillapilla o de carrera de tacones y con gente que está federada haciéndose de parte. No, hombre, yo creo que son... Yo no creo que los tacones. ¿Y tú, Alejandra? Yo creo que los tacones. ¿Tú crees que los tacones? Hombre, sí. ¿Tú te apuntarías? ¿Tú te ves corriendo? Sí. ¿Tú eres de la que los lleva bien los tacones? Corriendo, sí. Sí, corriendo, sí, andando, sí, mantón. Nos traerás tacones, no para hacer una exhibición. Nos traerás tacones, ¿no? Sí. Yo tengo un cronómetro ahí. Tú tienes tacones, yo tengo un cronómetro. ¿Corremos o qué? ¡Uuuh! ¿Los vemos? Pues vamos a resolver cuadras. ¿Y otros tacones para el Sevilla? Yo los tengo puestos. Lo que pasa es que si no corre Alejandra, yo tampoco corro. Pero si te pones tacones tú, yo corro contigo. Te acepto el reto. ¡Pilla, pilla! No me lo puedo creer. ¡Pilla, pilla! Es un deporte, pues sí. Es un deporte cerrado, ahí estamos. Aparte... ¡Esto es 19! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Este sí me gusta, ¿eh? ¡Guillón, guillón, guillón! ¡Qué bueno! ¡A esto sí jugaría yo! Vamos a ver el último deporte. Venga, a ver cuál es. A ver si sabría decirme, guarde los dos el que está federado. ¿El salto con rama o el salta la rama? ¿Soy yo? Venga. Me ha encantado lo del pilla-pilla ese. El pilla-pilla lo que voy a jugar yo al sur, estaría guay montar... Pero con tacones. Con tacones, no, guillón, es normal. Hay unos setis de correr. Me he quedado pillado. En la finca podemos montar un montón de esos. Sí, sí, un circuito. Y después hacemos un potaje. Eso sería lo suyo, con tacones en medio de los barros, corriendo en medio de los barros. Bueno, ¿cuál es el deporte federado? El salto con rama no se me ocurre de qué va el rollo. Y el salta la rana... ¿Cuál de los dos, dices tú? El salto la rana es de lo que hacía el cordobés, no se me ocurre tampoco salta la rana. Dos salto con rama, un salto con rama. Pues la verdad es que ninguno de los dos es un deporte que está federado, pero es que hoy... Te quiere cachondear. Tenemos la suerte de tener aquí el cordobés, no se me ocurre. ¡Hasta! Salta la rana, buscando el agua en el reto, salta la rana. Vamos, vamos, vamos a verte y morir. Pero vamos a hacer como siempre, o como casi siempre, vamos a hacer como... ¡Jorge Luengo! ¡Adelante, Jorge! ¡Jolé! ¡Gander Mundo! ¡Eh! ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas, Bertín. Madre mía. Mira, pie con pie, me ha encantado. La cuidad con las cajas. ¡Madre mía! Hoy traigo una ilusión única. Bertín, a ver qué os parece. Y como veréis, vengo acompañado con una serie de cosas. Ponéis por aquí conmigo. Venís aquí al frente. Ponéis por aquí delante. Perdón, perdón, perdón. Ponte, Bertín. No te preocupes, os ponéis por aquí cerquita. Os voy a enseñar que traigo, Alejandra. Cuatro sobres y cuatro números. Quiero que veas los sobres o que veas los números o que veas estos. Quiero que los mezcléis. Están bien, están bien. ¿Están bien? ¿Te lo sabes? Los sobres, sí, claro. Que si tienen algo dentro. No, no, que van a tener dentro, nada. Vale. Dame los sobres y lo que te voy a pedir es lo siguiente. Vamos a ir cogiendo los números, da igual, y los vamos a ir metiendo dentro. Estupendo. Ya te veo, Bertín, que quieres cogerlo. No, no, no. Pues cógelo. Se los doy todo, Bertín. Mira, dame por aquí, voy metiendo. A decir, ahora la valía, lo va a barajar y la valía. Hombre, claro, eso es la gracia. Bueno, mézclalo, ya que lo tienes. A ver, ¿ahora qué? Coge los cuatro y mézclalo. Bertín, póntelos en la espalda o que los mezcle o que los descoloque. O si quieres, ¿te vale así? Ya está. Vale. ¿Los quieres ver por este lado o los prefieres ponerlos por este lado? Sí, me da igual, por el lado que sea. Toca uno. La pregunta es que te gusta más por delante o por detrás. Ostras, por delante o por detrás, me ha encantado. Claro, hombre, yo por detrás también, claro. Tú también por detrás. ¿Lo quieres por aquí, por este lado o lo prefieres que te lo de por este lado? Como tú quieras. Como tú quieras. Por ahí. ¿Este para ti? Sí. Perfecto. Por ahí es por detrás. Vale. ¿Queréis ya cada uno de los sobres? ¿Lo queréis cambiar? ¿Bien? Yo estoy bien. Venga, yo se lo cambio a Alejandra, venga. Nada más, me ha encantado. Cada uno ha cambiado, me ha mezclado a esto, lo que ha dado la gana. Ya que tenéis los cuatro sobres, os voy a contar una historia, pero os pido, por favor, que nos pongamos detrás porque va a ser más emocionante. Veníos por detrás. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Yo no me estoy enterando de nada. Tú no te enteras. Bueno, espérate, si no ha empezado, espérate que me lo explico. Yo os lo voy a contar. Hay un clásico en el mundo de la magia que son esos números de riesgo. Por ejemplo, el número de la bala atrapada, donde un mago coge una bala, la atrapa con la boca y se la queda en la boca. No sé si eso lo habéis visto alguna vez. Sí. No. Yo sí lo he visto, sí. Por desgracia, en ese número han muerto 15 personas a lo largo de la historia, entre magos, ayudantes, colaboradores e invitados. Tampoco son tantos, 15 en toda la historia. Tampoco son muchos. No. Ha habido otros números, el de cortar a la chica en dos, separarla y juntarla, que también ha ocurrido y también ha habido personas que desgraciadamente han perdido la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar una cuchilla, han utilizado una motosierra como una que yo tengo por aquí. Debería tener una motosierra. Te dices, Jorge. No, no, no. No, no, no. A mí me van a sacar una motosierra. Pero yo me aparto, tú no sacas una motosierra aquí, ¿no? Sí, una motosierra que da mucha emoción. Si podemos sacar una motosierra... ¿Qué da mucha emoción? ¿Qué da mucha emoción? Lo que da mucho miedo. Da alegría, da alegría. Uy, uy, uy. ¡Oh, qué bien! Tenemos una motosierra. ¡Oh, estupendo! Vale. Y tenemos cable, vos. Porque las eléctricas, no sé si lo sabéis, meten más ruido que las otras. Yo tengo una en casa de esas. Mi mujer se depila con una motosierra. Las piernas ahí, las piernas ahí. Que no podía decir lo otro. Ya se hizo el lazo. No podía decir lo otro. Ya se hizo el lazo. Como veréis, tenemos cuatro cajas numeradas del uno, dos, tres y cuatro. Cada uno, habéis cogido un sobre, habéis mezclado, habéis descolocado, habéis recambiado, habéis tenido oportunidad hasta el final. Ale, yo es la primera vez que estoy aquí contigo y desgraciadamente he de decirte que tu sobre no va a servir. ¿Ah, no? No, porque el show, en el programa en el que estamos hoy, ¿cómo se llama? ¿El show de qué? De Verdín. De Verdín. No es el tuyo, así que tu número no vale. Ábrelo. Yo tampoco. Pero un momentito, un momentito. Así que, señalo. El uno. El uno no vale. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Yo es que con el cangale no me he enterado. Ah, pues yo te lo voy a explicar. En el sobre número uno, la caja número uno ya no sirve. ¿Y cuál es la uno? ¿Estás seguro de estar la uno o en esa? ¿Y qué se supone que está dentro de la caja? ¿El invitado? No, el invitado, claro. ¿Molaría un montón que María estuviera dentro de una de las cajas? ¡Ah! Guillo, 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 guillo. Es que esto tiene su público, veréis. ¿Qué dices yo? Ja, mío, guillo, 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 guillo. ¡Ah! eh, tío. Mola, eh. Mola y da un poquito de caca, que más que mola, eh. Pongo carne y que disfruto. A mí no sé si me mola mucho, te lo digo también, eh. Me impresiona mucho. Que esté María aquí, vamos. Bueno, a lo mejor no está. Ah, vale. A lo mejor no está, pero si estuviera... Ahí la pobre pega a cincar cartón. Y no sabiendo... Un sello sabrá tirar al suelo. Se está aguantando la respiración. Y no sabiendo que sobralegió cada uno, porque a mí me mezcló y tú descolocaste. Ale, tampoco es el show de Ale. No lo siento. ¿No sello? Sí, así que tú el número que tenga también lo destruimos. El 4. Da la vuelta, dale. Como usted que el 4 es para hacer con María, es responsable de tú. Tú eres cómplice de lo que pasa. ¿Qué os parece? No, a mí no me gusta, la verdad. A mí tampoco. Solo quedan dos. Ahora, entonces, como María esté en una de las dos cajas que quedan, tiene que estar la pobre sudando con goterones como posamazo. No tiene que estar cayendo. Menos más que no hay público hoy, que por lo menos... Y eso podemos deshacernos de ella. También es verdad. Gracias a que no hay público. No podemos deshacernos de ella. Claro, no hay público. Esto lo cortamos de grabar y la lleva en la finca. Yo qué sé. Bueno, pero la liamos, gorda. Que nos va a meter en un lío este hombre a todo el mundo, que estamos aquí mirando, ¿sabes? Y disfrutando. Pero una cosa, lo bueno que nos hayamos hecho la prueba del COVID antes de empezar es que por eso habéis podido cambiar los sobres. Habéis cambiado como os ha dado las ganas, habéis removido como os ha dado las ganas. Nosotros, señores, nosotros hacemos la prueba entrando en el programa todo el mundo. Negativo, sí. Hay que ver que mala suerte tuvo María. Había un negativo, pero después llegó el tío con la tierra. No le sirvió. Nos lo podríamos ver, ¿verdad? No te salvó. No te salvó. Pero queda. Uno, Sevilla tampoco es tu programa. Así que tu número también lo destruimos. Pero a mí me da muy mal rollo esto. Te lo digo en serio. Bueno, tú dale. Yo no le voy a dar igual. El 2. El número 2. ¿Seguro? De verdad que yo perdí. ¿Estás seguro que esa es? A ver, a ver, a ver. Que quedan dos, que quedan dos. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡No, aquí yo! ¡Loco perdido! ¡Bertín! Saca tu sobre. Después de haber mezclado, remezclado, cambiado, recambiado, el 3. Qué mal rato, hijo. Pues si esto fuera verdad, Bertín, quiero que te acerques. Sería tan bonito, ¿eh? Que de verdad hubiera estado desde el principio nuestra invitada aquí. Así que la recibimos, si es que está con un fortísimo aplauso como se merece, a... ¡María! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Pero que te ha salvado, María! Qué miedo, chiquillo No, yo no me extraña Si estábamos todos, no, hombre Mira, te voy a decir la verdad, María Estaban todos aquí diciendo No puede ser que María esté metida de verdad dentro de una caja No puede ser que esté escondida ahí No puede ser que esté escondida ahí No puede ser que María esté metida de una caja así María en una caja así es la peor Guasita, guasita tela, eh María, me alegro mucho de verte Yo no sé qué está aquí viendo, Sevilla Porque yo si ahora mismo me está agotando ponerme derecha ¿Me lo has metido en la cajita este? No cabía, no cabía Es que lo tiene muy grande Un aplauso muy fuerte para Jorge Luengo Gracias Jorge Vente María, vamos a entrar Ahora ya me puedo empezar a fiar de alguien aquí Sí, síndate y respira Qué ratito más malo nos ha hecho pasar Oye, de verdad que es mal rollo, eh Tela, tela, eh A mí no me ha gustado del todo Nos ha dado mal rollo, nos ha dado mal rollo a todo Hombre, lo que pasa es que Pero mal rollo total Tú entiendes que Jorge es un figura Y que lo tendrá todo controlado Pero la verdad es que Mira, te voy a decir una cosa, Bertín Mira Ni para pegar un sello Qué miedo más grande Entonces hay que ser para estar aquí contigo Pero un show, ¿qué es esto? Esto es lo que menos Esto es lo que menos Ahora viene lo junto Ah, vale Digo, que también has estado un rato ya agachada Yo la cervical es horrorosa Cuando me he empezado a poner esta he escuchado Yo quiero darte las gracias Gracias, cariño Yo quiero darte las gracias, Bertín Por haberme traído a María del Monte Te lo digo un serio Hombre, dámela a mí Por haberme metido donde me metieron Hombre, a ti Yo te aseguro Yo estaba rezando Yo estaba rezando Yo no he rezado más en toda mi vida Pero ¿sabes qué? Que estando así Cuando empecé mis rezos No me llegaba la mano Una cursecita muy chica Me he podido hacer Una cursecita muy chica Oye, qué lujazo, ¿eh? La reina de las sevillanas Hemos pasado Además momentos estupendos Y muy bien Es que tú sabes Que a María le dijeron Que las sevillanas Que ella no podía hacer sevillanas Porque la señora Eran cosas de hombres Que no había mujeres Sí, sí Escuchá Que una mujer no servía Para cantar sevillanas ¿Qué dice? Sí, sí Tal cual Todavía no hay gente Que no se enteran Que la mujer Servimos para todo ¿Quién dijo eso? Para todo ¿Tienes nombres? Lo ha pillado ¿De una compañía de discos? ¿No sería de Horus, no? Ya no Horus también estuviste Horus fue quien me dio La oportunidad En Horus también estuviste, ¿no? Sí, sí, fue donde grabé El Cantame Yo es que me acuerdo Que entramos detrás tuya Con el señor Allí ya había Para tirar y para jalar Ya Entramos detrás tuya Y nos dijeron Nuestro objetivo es este ¿Cuál? Lo de María del Monte Millón y pico de ¿Cuántos discos vendiste Del Cantame? Iba en millón cien Me parece En aquella época Allí iba por un millón y pico Creo que rozó los tres millones ¿Pero fue el primer disco? No, fue el segundo Yo grabé un disco Después de ganarlo De Gente Joven De Copla Y bueno Tampoco pasó una con él Y este fue El segundo disco ¿Qué supuso? O sea La repercusión Del Cantame Que yo Bueno, te digo una cosa Este fin de semana Ha pasado O sea Hasta Lo he cantado en todos lados Lo tenía en la cabeza Metido ¿Sabes cuando yo te meto Una canción en la cabeza Y estar todo el día Y a la sombra de los pinos Y no sé qué Y agarrado de la cintura Todo el día Cantando la canción ¿Qué es que me gusta agarrarte? A ver Sí Sí Estás buscando una excusa A lo fino A lo fino No estoy buscando la excusa Escúchame Pero Para ti ¿Qué repercusión Tuvo aquello? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque yo lo he escuchado Te lo dije una vez Yo he escuchado En Miami En una discoteca En los años Noventa y algo Ponían El Cantame Y la gente salía a la pista A bailar El Cantame En Miami Una discoteca americana Que no tenía nada que ver Con nada A ver Repercusión personal No tuvo ninguna Porque yo seguí Con mis mismas amistades Con mi mismo círculo Profesional Yo siempre digo Que fue esa llave de oro Que te abre cualquier puerta Una llave maestra Que te abre cualquier puerta Afortunadamente Gracias a Dios Pues no dejé de tener Los pies en el suelo Fue lo único Que me pidió mi padre Para que tú veas Tú sigue los consejos Y Y a nivel personal No tuvo repercusión A nivel profesional Claro A nivel personal ¿Qué repercusión tuvo? Pues que Dejé de tener más tiempo Para estar con mi familia Con mis amigos Pero bueno Como cualquier persona Que entra en un mundo laboral Y que tiene que dedicarle Unas horas a su trabajo Lo que pasa es que en mi caso Hubo un año Que yo estuve sin aparecer Por casa prácticamente Cuatro meses Yo hice ese año En la gira Fueron 209 bolos ¿209 en un año? Y para sequitias Al final O sea Claro Porque Sí Me decía Por un superprecio Y decía No hombre ¿Cómo vamos a hacer eso ahora? El año que viene Si Dios quiere Y claro Yo había noche Que cantaba Tres veces En tres sitios Cercanos Pero que se montaban Tres equipos de luces Y claro Yo iba roneando mucho Decía A ver si yo lo que quiero Es que mi disco suene bien Pues nada Mi sonido Mi camión Con mis luces Mis músicos Llegaba la hora Pum, pum, pum Vamos que nos vamos Pero lo planteé Digo algún día Si tiene que ser Será Pero que la gente Pues vea lo que yo quiero Que vea Sí, sí Es que esta profesión Además Como ahora ya tiene Como ya todo el mundo Tiene referencia De todo el mundo Antes a lo mejor Hace 40 años No veían a Michael Jackson No veían a Michael Jackson Aquí El equivalente A los americanos Aquí venía muy poca gente Entonces tú podías ir Con cinco musiquitos Y cuatro bombillas Y cantaba Y quedabas fenomenal Cuando empezaron A llegar aquí Los conciertos Llegabas tú Y decías Macho Aquí hay que apretar el culito Porque si no Si comparamos Seguimos yendo Con cuatro bombillas Y cinco musiquitos Sí, bueno Sí, no Pero de todas maneras Es muy fuerte A las cuatro bombillas Las cosas ya no es la diferencia Que había hace tantos años Ahora Tú ves Bueno Tú ves unas orquestas Orquestas ¿Ves el montaje De la orquesta? Que ya quisiera O no Muchas veces Si en un año Tocaste el cántame La cantaste Doscientas y pico de veces La pregunta sería ¿Cómo de harta Está tú De el cántame? Harta no puedo estar Como no estoy harta De la gente que quiero Yo al cántame Le tengo cariño Lo quiero Reconozco que Le estaré eternamente agradecida Que después me tocó Demostrar que aquello No había sonado la flauta Por casualidad Vale Pero yo le tengo mucho cariño Yo ya dejé de llamarla Al cántame Ya la empecé a llamarla Inevitable Porque no había manera De escaquearme Por muchos discos Que sacara Por muchos temas Que cantara Al final Al final Era al final Oye ¿Cuál es la segunda Después de Cántame Para ti? Yo no te puedo decir Eso Bertín Porque Gracias a Dios Tuve la suerte De al año siguiente Sacar otro disco Y se colocó También de escándalo Y Casi todos mis discos Han sido discos de oro Pero Claro Tú sabes que tú grabas Un disco Y tú dices Esta es la que me gusta Esta es la que me llega Esta es la que me dice Pero después Consensuando Pues hay quien Dice Bueno pero esta puede Abarcar a más gente Yo tenía en ese disco Una sevillana Que era Mi amor no tiene nombre Mi amor no tiene nombre Pero tiene los ojos verdes Eso era un bombón Tenía la de agua pasada Es que era completo Y después Los discos sucesivos también Porque Me dejaban escogerlo Me daban Carta de libertad Y claro Tú eres capaz De convencer a alguien Cuando tú estás convencido Si no No hay manera Has hablado De que tenías Discos de oro De todo Pero es que el primero Fue disco de diamante Sí O sea fue más de un millón De copias ¿Cuántas copias llegaron a hacer? Casi tres Casi tres Casi tres millones O sea un triple disco de diamante Me acuerdo que Habíamos vendido Dos millones y pico de copias Y había una firma De un suavizante Sí De Que compró 700 mil Se llamaba Lenor Y bueno En serio Y compraron 700 mil copias Para Para regalarlas Para regalarlas Con Sí Oye si a ti te dicen Cántate Canta una sevillana ¿Cuál se te viene a la cabeza? La que más te guste Es que yo tengo tantas Vertín Y me gustan tantas No pero aunque no sean tuyas Digo es decir Una sevillana Que para ti sea emblemática No Sí Bueno Quien no ha cantado Lo de Lloran los pinos del coto Describiendo las carretas Los clásicos De toda la vida Cantaban a la virgen Poemas Es que hay muchas Hay muchas Yo de chica Había una arsena De sevillanas Vamos ¿Cómo es? Vamos a cantar Los pinos del coto Sí Por favor Yo prefiero Cantaban a la virgen Poemas Vamos allá Poemas Cantaban a la virgen Poemas Cantaban a la virgen Poemas Poemas Los juncos de la orilla Del quema Los juncos de la orilla Del quema Tiempo detente Que es tan grande el consuelo Que mi alma siente Que dure mi anhelo eternamente ¡Qué bonito! Eso es un Aquí te pillo Aquí te mato ¡Qué bonito! ¡Qué lujo! Una poquita agua Una poquita agua Sí, sí ¡Qué lujo! Es que es precioso Y luego además Teniendo la penita Yo creo que este año No vamos a escucharlas En la feria Mira, hay una sevillana Muy bonita De un grupo Al que yo quiero mucho Tiene ya sus años Pero quizás Nosotros Las resucitamos un poco ¿No? Te la voy a cantar Porque sé que te voy a dar En torbebe ¿Qué bebe? Agüita ¿Lo dudas? Dile sílabe Que la sigo amando Que la sigo amando Dile sílabe Que la sigo amando Dile sílabe Que la sigo amando Que la sigo amando Que puede volver por donde mismo se fue, por donde mismo se fue, que yo la estoy esperando Perdido en la nostalgia de ese amor, soy barco que navega sin timón Y voy a la deriva, que tengo mucho amor, que darle todavía Bueno y vas a hacer algo este año o no, de disco, de grabar Empecé, paré por las circunstancias y bueno yo según vayan viniendo pues iremos haciendo Obviamente tampoco está la cosa para... Claro porque ya estamos en la terna duda, en la duda, ¿qué hacemos? No podemos hacer planes, ¿qué planes vas a hacer para el mes que viene? Entonces vamos a ver Bertín, ¿para qué me preguntas que qué planes voy a hacer? Si no podemos Bueno igual tú sí, igual resulta que tú eres una vidente Yo soy planificadora ahora Tú eres una planificadora vidente Yo soy panificadora Visionaria Enamorada del pan, panificadora Visionaria, sabes lo que vas a hacer, yo no, pero igual tú sí Yo sé lo que vamos a hacer de aquí a 10 segundos Ponerle unos vídeos que le traemos que yo creo que vamos a alegrarle la noche ¿Ah sí? A mi hijo, a mi hijo, como ha puesto mi hijo, a mi hijo de mi alma Qué bueno, ¿eso dónde fue? Eso era el raba de la tarde con María Pero ya hay un momento, ve, que me quedo en el suelo Digo, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para qué? El suelo yo no me merengue, yo cada vez que hacía bomba Otra vez, digo ya, ¿no? Quietecita, quieta Aquí no te muevas Oye, ¿estuviste mucho tiempo en ese programa? Estuvimos dos años, creo ¿Dos años? Todos los días Todos los días, por la tarde Bueno, tendrías, bueno, imagínate, dos años aquí Y tendrías recuerdos magníficos de esos programas Claro, yo me lo pasaba en grande En grande, porque además Era un programa donde hablábamos con nuestra gente Te contaban sus cosas Y te lo pasabas bien Después tenía un elenco de humoristas Que le quitaban el sentido Le quitaban el sentido La respuesta siempre la misma, María La respuesta siempre la misma Pero ¿el escenario cantando o la televisión? Pues las dos cosas No están reñidas Son compatibles Pero ¿qué es lo que te llena más? Algo te llenará más A mí me llena lo que hago Si algo no me llena No lo voy a hacer nunca Y eso es lo que contesto yo siempre Pero tiene razón Estaría bueno también Contarte una sevillana La macarilla que te cuesta Vamos allá La mortadela Vale ¿Me puedo quitar esto? Espera, espera No Cántame Me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarrá tu cintura Te canté A la sombra de los pinos Bueno, os voy a poner ahora yo un vídeo Porque es mi favorito Que es de menudo a la noche Vamos a ver Que lo quiero a Betullo Porque es que me encanta María María, tú imitas muy bien ¿Tú me puedes imitar alguna canción de un cantante que te guste? Oh, pero ¿qué es esto? Fumar es un placer Genial Sensual Pero ¿qué haces, Juan? Así era Así era Pero ¿qué te pasa? Así hablaba Pero ¿qué te está pasando, Juan? Así hablaba Era fantástico Pero no comprendo Un aplauso para María Ese día me quedé como poseída Me dediqué Además descubrí que al resto de los concursantes le daba como coraje Y me llevé todo el día y toda la tarde y toda la noche Hablando Pero ¿qué dices? Y estaban todos ya descompuestos corriendo de un lado para otro Déjame, déjame que está poseída Y yo ¿Pero qué es esto? Pero la conociste, la conociste a Sara Sí, sí Mira, Sara tenía un programa de televisión que se llamaba Bien al Paralelo Y ahí la conocí De hecho tengo fotografías con Sara Y me impresionó ¿Y qué tal? ¿Qué tal eres? Yo la vi una vez o dos veces en mi vida Pero nunca conocí Claro, no te vayas a creer que yo tomaba café con ella todos los días Ya lo he visto un par de veces también Pero bueno, tuve la suerte de compartir con ella un ratito De charla con ella Era una mujer peculiar Era una mujer peculiar Peculiar, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Además me acuerdo que Entré en su camerino Porque me llamó, claro, si no Dios me libre Y me llama Alejandra Entro en el camerino y hace ella así Girando el perpontero La misma cara, la misma que los ojos igual Yo me quedo Sabe un poquito rayar Una mujer de esa envergadura Yo empezando también Así, así, así Esto qué, por Dios Y entonces me explicó Dice No es que no me quiera girar Es que no puedo ¿Por qué? Escucha la explicación Porque me han puesto los esparadrapos Y yo decía ¿Los esparadrapos? ¿Dónde estamos? ¿Ese ha herido? ¿Le ha pasado algo? Se levanta el pelo Y me dice Esto cuando te haga falta Te lo pones Y tenía dos bandas de esparadrapos De esta anchura Cogiéndole, escúchame Cogiéndole esto Mírame, vertirlo que me va a entrar en la cara ahora Aquí detrás Las dos tiras Se unían detrás Creo que por esas cosas Nos acaba ya Moño Últimamente No se recogía el pelo Tras los cristales Mira, a mí me contaron Yo pasé un vuelo Muy curioso De Madrid a México Precisamente Y me tocó al lado Chabela Vargas Y estuvimos charlando Todo el viaje Imagínate, ¿no? Una mujer interesantísima Pero creo que tú la conociste también mucho Mucho Pero mucho Mucho porque Yo tuve la suerte De venirme De conocerla La entrevisté aquí En un programa de Canal Sur Ella No que Sabes que nunca quería Conceder entrevistas Pero bueno No sé por qué Resulta que me conocía Eso ya me sorprendió Y accedió a venir Cuando tiene el camerino Me dicen Ten cuidado que viene fina ¿Ten cuidado que qué? Que viene fina Viene fina Digo, ¿qué ha pasado? Dice, bueno Pues que la señora ha aterrizado Y lo primero que le han dicho ¿Qué tal el disco con Luis Miguel? Y se ha vuelto y ha dicho ¿Quién es Luis Miguel? No me diga Pero voy a saludarla Y desde el minuto cero Hubo tal conexión Que estuvimos en el Bueno, tuvieron que venir Regidores Todos los cámaros Oye, es que tenemos que empezar Porque empezó a cantarme En el camerino A contarme cosas Porque conectamos en el minuto cero Y después ella venía a Madrid Se quedaba en la residencia Estudiante Y yo iba a verla Y me sentaba A oírla Bueno, es que era Esos personajes Eso era una vida Sí Bertín, eso era una vida Sí Mira, una de las anécdotas Que me contó A ella le regalaron Una medalla De la Virgen de Guadalupe Una señora Que era fan suya Que por lo visto Pensaba lo más grande Algo así como tú Como yo Y en sus épocas Más bajitas La tuvo que vender Ella decía siempre En mis noches de farra Me deshice de ella La tuvo que vender 25 años más tarde Aparece una señora Era admiradora suya también Y le dice Señora Vargas Creo que esto le pertenece Y le da la medalla Con su nombre La fecha que se la regalaron Eso era para oírla De verdad ¿Has llegado a invitar A un programa de televisión A Shovey La Varga? Sí, yo no tengo vergüenza Y tienes ahí una guitarra No tienes vergüenza Tienes ahí una guitarra Te la tengo la guitarra ¿Recuerda la guitarra a una amiguita? ¿Recuerda la guitarra a una amiguita? No A ver, a mí me han dicho Cuando llegue María No le pregunte para Luis Miguel Pero si tiene que tocar la guitarra Que la toque Pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando me tocó ese personaje Yo dije ¿Cómo pongo yo esa voz? Es que claro Es una voz súper Por Dios ¿Qué hago? Sí Pero Yo creo en la magia Y aquel día hubo magia Porque a mí me salió De no sé dónde Lo bordaste Lo bordaste No sé De hecho no me va a salir Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Échenlo mi fuerte Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como gafios, como garras Que me ahogan en la farra Que me ahogan en la farra De la pena y del dolor Y volveré Y volveré Volveré Vamos a ver otro vídeo Bertín Que tengo aquí Un otro vídeo Para demostrar el sentido del humor Nos canguelen No sé Pero el sentido del humor Tiene todo el mundo Yo quiero pedirles perdón Porque bueno No tenía otra opción O me ponía unos zapatos Donde me entrase Porque me rompí El dedo pequeño Del pie derecho De un pollazo Hace dos Sí, sí Me explico Me explico Cogí unas placas Que tengo de hielo Para la rodilla del cogenador En el interior Había un pollo Esquiador Y cuando Cuando tiré De la plaquita de hielo Ese pollo Cogió carrera Y donde fue a caer En el dedo chico del pie Con lo cual La opción era O esta O esta No había otra Y mi querido director Que él es muy animoso Me ha dicho Mira María Si no se te va a ver ¿Y se ha visto? Por no se ha visto Mira Eso fue literal ¿Sí? Así fue Un pollazo Vamos ¿No te ha pasado nunca A ti de abrir Bueno Espérate Le voy a preguntar El congelador ¿Por qué preguntarle Estas cosas a las mujeres? No lo del pollazo Sino abrir el congelador Que se te había caído algo Sí Sí Me ha caído La bolsa de hielo Algunas veces Claro Pues yo fui a tirar Estas bolsitas de gel Tiro Encima estaba El don pollo Mira Y me cayó justo En el dedo chico Claro Como una piedra O ya son Las reglas María ¿Y tú ¿De quién has heredado El sentido del humor Que tiene? Oh mi padre Mi padre tenía Un sentido del humor Exquisito Porque era de un humor Muy inteligente Muy fino Él jamás se reía De sus gracias Que quiero decir Pero era capaz De reírse De todos nosotros O con todos nosotros Sin que nos diésemos Ni cuenta Ni cuenta O sea Sembrado Pero además Era agudo Era elegante De humor Pero un sentido del humor Él decía Yo con el ángel muero Y además Era verdad María Yo no sé Si de tu padre También habrá heredado Que yo me he enterado Que eres una gran Fanática De la mortadela ¿Eso lo ha heredado De tu padre también? No Eso es tuyo intrínseco Mi padre era más de jamón Que de mortadela Eso es mío Yo creo que la afición La cogí en el colegio En el colegio María Yo te he preparado Un jueguecito Que te voy a hacer Una cata así De mortadela Vente conmigo Porque nos va a demostrar Si de verdad Conocés tanto la mortadela Hay que comérsela incluso Vente conmigo Hombre Es el mejor momento Del programa Vente Espérate Cada vez Que entre en la mortadela Por favor Vámonos ¿Cómo se nota Que en este programa Está todo hecho A tu medida Bertín ¿Qué altura? Hombre Yo me entero Una historia por ahí Que tú Cuando eras chica En el colegio Con los bocadillos De tus amigas Tenías tú ahí Un poquito de trifurca Si eran de mortadela Intentaba hasta negociar Intentaba hasta negociar Alejandra ¿Y el pan? El pan Lo mismo está debajo El pan Ah, vale Lo mismo está debajo El pan de la mortadela Mortadela sin pan Es... Mira María Yo te voy a proponer un juego Aquí tenemos Tres tipos de mortadela Tenemos Dos que son de categoría extra Por así decirlo De vámonos que nos vamos Que cuestan un pastón el kilo De un perraje Y tenemos la otra Que es la típica mortadela Que te vale el bocadillo Con la lata Un euro Esa es la buena Esa es la buena Esa es la que te gusta a ti Podemos decir una cosa A ver si me voy a volver Exquisita después de probar esto A ver, a ver Y no me va a traer cuenta Te voy a pedir por favor Que te ponga el antifaz Que tenemos ahí Porque va a ser una cata ciega Para un día que no tengo Que tener la mascarilla Me va a tapar los ojos Como su propio nombre indica Vamos a hacer la cata Totalmente privados De nuestra vista Espérate A ver cómo está con la... Pues estaría bueno también Que tú cantarte una semillana La mascarilla que te he puesto Vamos allá Con el antifaz estaría sembrada A ver, pues vamos a descubrir La primera mortadela, ¿vale? ¿Y cómo llego yo a ella? No, no, no Yo te la voy a meter en la boquita Con mucho... La mortadela Con mucho cuidado La mortadela ¿Y cómo llego a la mortadela? Yo te la voy a meter en la boca La mortadela Vale Vale Vale, pues la primera mortadela Que va a probar María Es la siguiente Y... Vámonos que nos vea Que lo vea todo el mundo en su casa Esta es la mortadela Y este es el precio de la mortadela Y le voy a dar un poquito yo Sin pan No me han puesto pan, María Ahí va a haber un poquito Ni piquito, hijo Ni piquito No me han puesto nada Aquí... Se le han gastado Toda la mortadela La cara, ¿no? Se creían que tú eras celiaca O algo que aquí no hay nada de gluten Encima de la meta Todos los hay mortadela También los hay sin gluten A ver Abreme la boca, María, por favor Que te voy a dar un poquito de mortadela Y... ¿Cómo está eso, María? Esta no es la barata Esta no es la barata Yo todavía no voy a decir nada Pero María dice que esta no es la barata Esta no es la de la rosita de un euro No No, esta no es Para mí que no, no lo sé Esta no es la que ponen a los chavales Ahora mismo a estas horas soy yo capaz de comerme La que le ponen a los chavales en la mili no es entonces, ¿no? Creo que no A ver, pues vamos a ir a por la segunda mortadela La segunda mortadela que va a probar María Te lo voy a enseñar a mis compañeros también Oye Es la siguiente Oye, todo será mortadela No habrá aquí ningún dato, ¿no? No hay ningún Esta mortadela no se... No se pincha la mortadela ¿Qué pasa? No, no, déjate de rollo Ya está, ya nada, nada Que tenía que pinchar el cartelito la mortadela La segunda mortadela que va a probar María Vemos el precio Vemos... Cómo es la mortadela La pinta que tiene Buena, mala Bertín ya está catando mortadela Dame un poquito de la otra mientras yo Bertín no perdona Y te voy a dar Espérate, te voy a dar con la mano derecha Pero quedarte con la izquierda Abre la boquita María Y... Tú no sabes cómo es Darte de comer con los ojos sartones Eso que te ha puesto Me da un poquito de cosa, la verdad Esta tampoco es la mala ¿Esta no es la mala María entonces o qué? Yo creo que se parece a la otra Pero no... O sea que tú Por lo que tú sabes de mortadela Tú dices que las dos primeras que has comido No son malas del todo ¿No? No y además son similares Vale Pues entonces vamos Dejarse de tontería El moño, el moño Dejarse de tontería Tercera mortadela Bertín, ¿de está? Que va a probar María Es esta Y... Mortadela de Vámonos que nos vamos Este es el precio de la mortadela Esta es la pinta de la mortadela No sé si os resultará familiar o no Si sois ustedes comedores de mortadela Yo sí Y esta es la tercera mortadela Que va a probar María Y a ver cómo la identifica Ábreme la boquita por favor Con los ojos esos sartones Y... Y... ¿Me puedo quitar esto? Espera, espera, espera un momentito Entonces no te cabe la menor duda Que la mortadela Que a ti te gusta La rosa, la del euros bocadillo Sí, sí, sí Es la tercera, ¿no? Yo creo que sí Pues te puede quitar la antifa Porque María Es una fenómena Por Dios, te lo he dicho Escúchame Te lo he dicho, ¿no? Te lo he dicho Sí, sí, sí Hombre, es que esto no se hace Darte una cata, ¿no? Bueno, vamos a ver una cosita tuya En el sofá Esperen, te vamos a saltar los venidos Bueno, mira, vamos a ver Te voy a enseñar unas fotos Para que tú me digas Qué te sugieren O qué... O me las comentes Vale Significativas tuyas A ver, cuéntame Mi madre y yo Tu madre y tú Tienes una cara de mala de chica Mira, Bertín ¿Pero se me ha quitado de mayor? No No Gracias, ¿eh? Unos ojazos Mi madre y yo Mira qué graciosa, por Dios Tengo cara de saber, ¿verdad? Sí, de lista De saber De saber latín Tu madre era la de Cazalla, ¿no? La que era de Cazalla Es de Cazalla Es de Cazalla, bueno, me refiero A la que ella habló conmigo el otro día En Cazalla, la hija de don Joaquín En el pueblo Y ella quiere muchísimo a su pueblo Como yo A mí es la que me ha enseñado a quererlo Porque lo de María del Monte Es del Monte es la patrona De Cazalla Ella le dijo a su virgen Que le diera una niña Aunque fuera fea Allá va Ella le pidió a su virgen Que tuvo tres chicos Y dijo ¿Dame una niña aunque sea fea? Que se busque la vida a ella Con la cara que le toque Pero... Qué mona Pues sí, nací yo Qué guapa mi madre está ahí La cosa más linda Mira, ese es mi padre ¿Sabe quién soy yo? Tú debes ser No sé Si eres la única niña Es la de la derecha, claro Tienes que buscar mi cara Pero si tú no eras la chica Chiquillo, pero Que esos no son mis hermanos Son mis primos José Mari Ah, vale Y digo Esto ya no entendía nada Pensé que erais los cuatro La de las dos coletas No me la cara Nosotros, yo creo que Afortunadamente En nuestra tierra Tenemos las raíces Muy bien echadas Y las familias No son los padres y los hijos Somos los padres Los primos Los hijos Los tíos ¿Sabes? Y vamos muy como Como muy en pandilla ¿No? La familia es más amplia ¿De chica con esa edad ¿Tú recuerdas Que eras una niña feliz o no? Hombre, claro ¿Quién no es feliz Con esa edad, Bertín? Bueno Yo tuve una infancia Envidiable Envidiable Nosotros solo Éramos cinco hermanos Mi tío tenía tres El otro tenía cuatro Nos juntábamos Éramos Madre mía Divertido Pero nos pasábamos En grande Buena pinta Tu padre también Pues sí Más bueno era ¿Sí? Sí, señor ¿Esta eres tú? Pues no te pareces en nada No, te he traído la comunión De una amiga mía A ver si caía en quien era Pero no te pareces Ahí Mira, en esa foto Estaba yo malita, malita, malita ¿Sí? Al día siguiente Me puse malita, malita, malita De hecho Mi madre Que en casa Tiene todo lleno de fotos De su hija Porque de todo, ¿no? De mi comunión No he visto yo jamás Una fotografía en casa Pues estás preciosa, ¿eh? Estás guapísima ahí Ni que es chica, por Dios Una monada ¿Tienes recuerdos de ese día o no? Sí Sí, los tengo, claro ¿Sí? Porque yo Yo me acuerdo Yo me acuerdo de cosas De cuando era muy pequeña, Bertín Sí, yo por ejemplo no, fíjate Hasta de cinco ¡Oh! ¡Oh! Eso fue... ¡Eso es gente joven de toda la vida! Gente joven, sí, señor Mira qué hechurita Bertín, qué grande es el sofá también, hijo Me voy a tener que poner en el borde ¡Oh! ¡Búntate! ¡Oh! ¡Ahí! Eso fue lo de gente joven Qué recuerdos, madre mía Bueno, ese concurso Fue Para ti muy importante, ¿no? Hombre, claro Fue importante y no Importante fue Pero La repercusión que yo creía que iba a tener No fue la que La real Tuve la suerte de ganarlo Entonces había solo La primera y la segunda De televisión Claro No había ni competencia Lo veía todo el mundo Pero Lo gané Y después pues yo creía que todo iba a ser más fácil Y que ya Ah, me van a llevar los contratos Me van a llevar Van a empezar a llamar Me no voy a dar abasto Y claro, nada Nada más lejos Es que eso pasa Y sigue pasando Nada más lejos Los concursos que hay ahora Dos mil que hay ahora Luego el que gana Tampoco pasa nada O sea, eso Eso ha sido así toda la vida Yo insistí Yo soy muy Yo soy Tauro Pero bueno De eso hiciste un discurso O sea que Ah Mira, ahí fue donde yo conocí a Rocío Jurado Jovencita estás ahí Ahí fue donde yo la conocí Fue en un rastrillo Que me Me invitaron a A cantar Yo no era profesional todavía Sí Pues esa fue la noche Que yo canté Y que Rocío Jurado Se puso de pie Y mandó a Callato Quisqui ¿Ah, sí? De verdad Así fue como nos conocimos Ella se puso de pie Y dijo Señores ¿Queréis hacer favor de callarse Que no sabéis lo que estáis escuchando? De verdad, sí Alguien que apostó Y que creyó en mí Desde el minuto cero Y aquí Mira, creo que tenemos un vídeo Donde además Una cosa María Mira María ¿Te acuerdas que te lo dije? Dije Si para ti Es muy importante Tan importante Como el respirar Y como la propia vida La música Y esta profesión Que es muy difícil Si para ti es tan importante Como la propia vida Lucha Lucha por ella No tire la toalla Lo que me acabas de decir Porque eso es de cobardes Tienes que luchar Si te gusta de verdad Ahora Si tú ves Que hay otras cosas Más importantes en la vida Que tu profesión Que esta profesión No te meta Porque en esta profesión No se puede vivir De esta profesión Si no se vive Para esta profesión Y no Tire la toalla Qué bonito, ¿no? Gracias 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 ¿Qué razón ¿Qué razón tienes? Toda Al tiempo Me la encontré Y ese día digo Rocío Yo ya estoy cansada Yo no le veo a esto Salida Estoy irregular Y me dijo Vamos a ver Pero tú crees En lo que te gusta Digo sí Y te gusta esto Digo sí Dice No tires la toalla No se te ocurra Tirar la toalla Sigue Sigue Que lo que tenga que ser Será Y si es lo que tú Quieres perseguir No pares en la carrera Continúa Y de verdad que Fíjate Tuvo mucha parte De culpa En que yo siguiera en esto Pues mira que bien Me animo muchísimo Pues mira que bien Le mandamos un beso ¡Ay la trocha! Eso era un tablao Que había aquí en Sevilla No sé si tú lo recuerdas Claro Donde iban todos los artistas Consagrados Cuando terminaban Eran la trocha y los gallos Los que estaban Exacto Es que ahí se han perdido Muchas cosas En esta profesión Que era cuando se reunían Después de actuar Y departían Sus vivencias Como les ha habido la noche Y tú que has hecho Pues yo tengo ahora Una fiestecita Que ha llegado uno Que quiere una fiestecita Y la trocha Me metió pulpón Porque me dijo Querida Tienes que cantar Todos los días Primero me metió En los gallos Porque tienes que hacerte La voz Tienes que tener Los gallos hechos Que Que tu voz se desarrolle Y tus cuerdas Cojan en paque Y hay que cantar Todos los días ¿Para qué te cuento? La que pasé yo en los gallos Cantando Sevillana Rociera De esta musentía Que yo lleno de chino ¿No? ¿Cómo me van a entender A mí esta gente? Es verdad Yo me subí arriba Al gallinero Estaban todas las madres De todas las flamencas Menos más que los chinos Como lo escuchan Con tanto respeto Todos Estaban todos así ¿Sabes? Pero yo decía Esta gente ¿Cómo se van a enterar De lo que yo canto? Dios mío Si el mío es de contenido Pero mira De allí me pasó A la trocha Y allí me llevé Un tiempo Hasta que gané Lo de gente joven Ah Esto fue Antes de hacer Gente joven Después Ah después Cuando yo te he dicho Que yo quería Que ya tenía La banda de artistas Pues claro Pues ya Pulpón Se había enterado Que había ganado el concurso Y empezaron a correrse Las voces De hecho Esa bata de cola Me la hizo el salado Para ir a la final De gente joven Esa de Pulpón ¿Qué personaje? Otro personaje Yo iba con su Mira, mira La cara de los dos niños Lo bien que nos lo estamos pasando Pero cállate Que acabo de fijarme Que es Carlos Carlito Qué fenómeno Carlos Herrera Y tú Mira que Ahí sí eres tú Sí, ¿no? Eres tú total Pues ahí ya De eso también hace años Pues vamos La madre tiene que verlo a él Sí, sí, sí Sí, sí Carlos Herrera Que es alguien A quien yo adoro Que es como mi hermano Y nosotros sí Compartimos muchas Vivencias Y de hecho Las navidades Las pasábamos juntos ¿Ah, sí? En familia Ah, mira Madre blanca Mi madre En fin Mi hermano Sí, sí Bueno, eso Las coplas Era Ah, qué chica Bertín Por favor Me estás mirando De una manera Que no me habías mirado Estoy mirando Muy bien Que no me habías mirado Tú a mí nunca De esa manera Bertín Qué guapa Qué barbaridad Pues sí Ahí tendría yo 17, 18 años Esas fotos son en Cazalla Fíjate precisamente ¿Ah, sí? Sí Qué graciosa, por Dios Qué chica Bueno, pues mira ¿Qué quiere que te diga? Uf ¿Sabes quién soy yo? Sí, hombre Ya va cayendo Ya te está haciendo A mi cara de antes Ya Ya Te tengo Ya no se me escapa Ya me va cogiendo el aire ¿Y esas son amigas Amigas tuyas O del lío? Mi padre ¿Tu padre? Mi madre Mi prima Rocío Mi prima Consuelo Mi tío José Luis Y yo Delante Del sin pecado De la hermandad de Sevilla En la entrada de ¿Tú has cantado Muchas sevillanas rocieras? Muchísimas Y las que me quedan Si Dios quiere Muchísimas Muchísimas Pero por sentimiento ¿No? Porque además Que son preciosas Yo le tengo Muchos sentimientos Es que hay algunas Tan bonitas Y tanto que sí Tan bonitas Y cuando además Te dicen algo Por tus vivencias Por tus creencias Pues te llenan Mira De esa foto Me quedo Con los dos Por supuesto Pero con la cara De satisfacción De mi padre De tu padre Sí Eso fue una noche Que presenté un disco Decidí hacer una antología De sevillanas De las que ya se habían hecho De las antiguas De toda la vida Y lo presenté En el Lope de Vega Fue el primer sitio Después lo presenté En el Palau Que era la primera vez Que se abrían Las puertas Para un género Como el mío No habían cantado Hasta entonces Nada de flamenco Nada de nada Que Terensi Terensi Moy Con el que Llegué a tener Después una amistad Tremenda Al día siguiente Escribió en La Vanguardia Un artículo Que aún conservo Y que lo tengo En casa Sí, sí Y la satisfacción La cara de satisfacción De mi padre Mi madre por supuesto Pero ella siempre es así ¿Sabe? Como muy vivarache Eso para mí No tiene precio No, no, sí, verdad Tu padre está orgulloso De padre orgulloso Sí, señor Pues eso no hace tantos años Y mi madre Siempre que puede Se viene Vamos, no sé Cómo nos ha venido Por la que hay forma Así, ¿no? Qué graciosa Digo Además tiene gracia Y ha metido a tu madre En Instagram Me han dicho Sí, sí Porque me dijo Oye, que Digo, mamá ¿Tú sabes lo que es el Instagram? No, y le puso Unos cuantos de vida Y dice Pues yo quiero salir Digo, ¿cómo? Dice Si hay que decirlo De las mascarillas Déjame que yo lo diga Que ¿Cómo le digas? Espérate Porque me parece que lo tenemos ¿En serio? Sí, sí 95 años Que va a cumplir 95 Casi nada Anda, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estoy? Hombre Gracias, ¿cómo tengo mi cabeza? ¿Cómo tengo todo? Gracias a Dios estoy Y la cara, mamá No tiene ni arruga, hija No tengo, no tengo nada Pero un ya piel ¿Qué tengo? Mamá no se me No se me la parte blanda del cuerpo No se ve nada Bueno, pues eso Que se ponga la mascarilla Todo el mundo Que hay que tener mucha precaución Que hay que tener exactamente Mucha precaución Así que la mascarilla Por favor Ponérsela a todo el mundo Ha quedado guaro, ¿no? Pues un besito para todos Un besito para todos Muy fuerte De una española de verdad Con las ganas que lo dice Sí, gracias Está sembrada, mi madre Está sembrada Sí, graciosa, sí ¿Cómo estás? Está bien, gracias a Dios Está bien Está bien Pero que tiene mucho Mi madre es muy graciosa Porque lo es Ay, no ¿Esto es tu hermano? Ah, de la María Necesito todavía tiempo Para superarlo Para poder ver Yo trabajo mi cuerpo Y voy tirando de mí Necesidades Y según voy No me tengo que exigir Más que de lo que puedo dar Porque tengo que seguir tirando De carros muy importantes Yo, por ejemplo, fotos de mi padre Ahora las puedo ver Pero una época que Me herían mucho Y tengo que defenderme un poco Lo veo en mi mente todos los días Hablo con él Pero... Pues vamos a pasar la foto ¿Qué importa la distancia? Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo ¿Qué importa la distancia? No importa Te seguiré queriendo ¿Qué importa la distancia? Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo No importa si te ha ido ¿Qué importa? O si te encuentras lejos No importa si te ha ido O si te encuentras lejos Le manda mensajes En una botella Poemas de amor En barcos de papel Le regala guiños Con miles de estrellas Y puestas de sol Y un atardecer Fíjate que yo Yo tengo Instagram hace dos días Yo no tengo redes Después de esta sesión María no me seguirás queriendo No tengo fe No tengo nada de eso No me seguirás queriendo Después de esta sesión No me seguirás queriendo Después de esta sesión No me seguirás queriendo Vamos a ver Esto se llama una de dos, María Esto es la primera vez Que lo hacemos Lo estrenamos contigo Vamos a darle aquí Bortelaponte Y Bertín, por favor Yo me pongo aquí a la derecha Aquí, María Pero oye, habéis cambiado esto Escúchalo, escúchalo Repítelo, repítelo ¿El qué? Habéis cambiado Sigue siendo todo De la altura de Bertín, Ojorne Esto, bueno, pero Ya quisiera también Bertín, o lo pone Está a tu altura, ¿eh? Tiene las manos Y las tengo yo en las amíndalas Vamos a ver Que se puede ser grande Y se dice en alto, María Puede ser grande y sincero Si yo no estoy hablando De grandeza Estoy hablando de altura Tengo las bolas estas Las amíndalas Y él le coge las manos aquí Bueno, vamos a ver Esto es muy fácil Se llama una de dos Yo os propongo Un par de cosas Si tú crees que es la primera O es la segunda Le das al uno Le das al dos Yo creo que es la práctica Para ser mucho más rápido Y más efectivo ¿Te parece, María? Vale Venga, voy a empezar por ti, María Yo digo Copla o sevillana Y cuando yo diga Una de dos Tú le das al una O a la dos Copla o sevillana Una de dos Tienes que esperar Que diga una de dos Sí, yo puedo irlo antes Es que hay que dejar Este lío es el de siempre Claro, mira Copla o sevillana Una de dos Lavaba las dos Esto tengo dos manos No te gusta una más que la otra No te llenas una más que la otra Tú no ves la mortadela No tenía duda No tenía duda la mortadela Pero aquí no puedo escoger Vamos, Bertín Voy a por ti Estos son A ver si me entiendes Las preguntas Yo te quiero mucho Pero te voy a preguntar ¿Cevilla o Jerez? Una de dos Qué malo, eh Son las dos ciudades Las únicas dos ciudades del mundo En las que yo he sido feliz Entonces no puedo decidir Ni una ni otra Son momentos de mi vida Bueno Entonces ahora tengo que deciros Que ahí dentro La gente no lo ve Pero hay un pollo congelado Y como lo deis nuevamente A las dos a la vez El pollo congelado Va directamente a la de Oshigo De pie María Ser infiel O que te sean infiel Una de dos La dos Ya has dado la dos Prefieres que te sean infiel Siempre Porque si yo soy infiel Estaría siendo infiel Conmigo misma Por estar con alguien Que no tengo que estar Qué bonito Se llama principio de valores Bertín ¿Qué? El fútbol club Barcelona O el Atlético de Madrid Una de dos Le has dado a los dos Al Atlético de Madrid ¿Eso quiere decir Que quieres más al Atlético de Madrid O que quieres menos Al fútbol club Barcelona? Eso quiere decir Lo que he dicho O uno o otro Atlético de Madrid Porque tiene que ser tan retorcido Sevilla Tú no eres así normalmente Yo no soy así Yo no soy así Pero tengo tres niños Tengo que darle de comer María Me han dicho que le pregunte Entonces tira, tira Anchas castillas Tira, tira Mi vida Tú sabes que yo no soy tan elegante Aquí estamos Bertín Y yo para aguantar Lo que haga falta Entre te vas a hacer esta pregunta Y vestirme de gala Para por las noches Tú sabes que yo no soy tan elegante Sí, lo sé, lo sé María ¿Cuña de chocolate O mortadela? Una de dos Le has dado a la dos A la mortadela Pues me he quedado con ganas Te has quedado con ganas De más mortadela Y las cuñas de chocolate ¿Qué significan? Estamos locos Por salir comiendo para allá Busca la mortadela Es que una cuña de esa De chocolate recién hecha Eso está muy bueno Pero yo A ver, en honor a la verdad Te voy a confesar un secreto Yo soy más de salado Que de dulce Me gusta más Un choristito Un salchichón a taquito No sigas, no sigas Una mortadela Pero la mortadela Hay por ahí Una farsa leyenda urbana No sé si forma parte Eso de la mitología popular O Es verdad que tú O negociabas O robabas bocadillos de mortadela No robas, no He negociado siempre Ten en cuenta Que a mí me llevaban El bocadillo Al recreo del colegio Con el pan calentito Y crujiente Así negociar era fácil Y yo veía la mortadela En un bocadillo Bertín ¿O no? Curro O Ponce Una de dos La de Bardo Hombre Quiero decir Si quieres ver Torear bien Todos los días Pues yo Pero vamos a ver ¿Para qué te meten En esos venezolanos? ¿Por qué no la has dado A los dos otra vez? No se puede Porque te seca el pollo Con el agrepié Vamos a ver Oye Que bueno Que curro Curro Yo le he visto Torear bien Una vez Creo Y a Enrique Le he visto Torear bien Muchas veces Tú eres consciente Que nos están viendo Muchos currillas No tiene nada que ver Un toreo con otro Vale Todos estamos de acuerdo En todo eso Pero si tú pagas Una entrada Y te vas A una corrida De toros Importante Te gusta Que normalmente Toree bien El torero ¿Tú qué opinas María? Pero que hay cosas Que con que se vean Una vez en la vida Ya te Tú eres más de curro Tú eres más de curro Te tienen alimentado Vale No, si yo sé Que aquí soy Torear bien Yo tengo que decirte Que también Y a mí me gusta mucho Y me cae muy bien Pero Me te vas a elegir Yo tengo que decirte Que también Yo no soy Como Ya no No me dice Que no valían Lo de hoy El pollo Pero que Oye Que Dios me libre De hablar mal de curro Si yo no hablo mal de curro ¿Qué? Se entiende tu postura María ¿Cántame o zarta la rana? Una de dos Uno, cántame Dos, zarta la rana Uno, cántame Dos, zarta la rana El uno Si no hubiese existido Cántame Sin lugar a duda No hubiese existido Zarta la rana Eso tampoco se puede saber Igual hubiera sacado Primero zarta la rana No, no, no Sí se sabe Sí ¿Todo más alegría el cántame? ¿Fue ante el huevo o la gallina? No Aquí fue ante el cántame Y fue esa llave Que ha seguido dándome satisfacciones Verdín Julio Iglesias o el Puma Una de dos Le ha dado el número dos Le he dado el número dos Porque es íntimo amigo mío El Puma El Puma El mejor profesional Que yo he conocido En mi vida En mi profesión Es Julio Iglesias Pero el Puma Pero el Puma Es que es Mi hermano O sea De hecho Estoy grabando Un dúo con él Para esto Para esta Navidad ¿Te lo paga un día el Puma? Bueno Oye Pues estará loco por venir Además está el tío Fenómeno Ella con sus dos pulmones Transplantados Cuidado Está el tío de miedo Vamos Ave María Ver la tele O hacer la tele Una de dos Esa es buena Es buena Es tela Esta es mía Hacer la tele Esta no es de los guionistas Esta es mía A mí es que me gusta Me gusta ¿Qué quieres que te diga? Hacer la tele Sí, sí ¿Hasta qué punto te gusta? ¿La echas de menos Cuando no la haces? Te besas en ese programa Tú estás diciendo Mira Veo a Bertín Me veo yo ahí Me veo El show El show de María No A ver Es que yo no entiendo Esta pregunta tiene una mitad de cosas Pero no Cada uno en la vida Tiene lo suyo Ni yo tengo que Que estar ahí pensando Que es lo que hace otro No Yo he ido siempre a lo mío Bertín va a lo suyo Que es lo que tenemos que hacer Y cada uno a lo nuestro El campo es grande Cada uno tiene su parcela Cada uno que se dedique A regar su trozo Y recoja sus cosechas Y que nadie Intente usurpar Ni la cosecha de otro Ni quitarle lo que sea Otro de otro Qué bonito Muchas gracias Gracias María A ti A ti A ti por todo Gracias Aquí Aquí no lo veo Aquí no lo veo Cuidado que cae Esto sí se ha sido hacerlo Vente conmigo María por aquí Cuidado con los cables Oh ¿Cómo estás María? Muy bien ¿Y tú? Sí Yo perfectamente Sí 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 Se te nota Bueno Bien 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 Vente conmigo Bertín Que vamos a explicar Aquí una cosita Te lo explico yo ¿Qué te parece? ¿Lo explicas tú o qué? Sí No eres capaz Dale Échame papa ahí Tú coge el filetito de carne Ah que tú bien explicado Y la prueba Hoy voy a explicar yo Cómo se hace un flamencín Te coge Tú estate pendiente No a ver si es lo que quieres liarme No, no, no Yo no he hecho esto en mi vida Tú te coges el esto del filetito Pero el filetito lo tienes que aplastar Para ponerlo lo más liso posible Cuando lo tengas estirado con una sábana Le cortas el jamoncito Y lo pones en tiras alargadas ¿Vale? Cuando lo tengas en tiras alargadas Si quieres ponerle algo más Le pones Yo voy a ponerle queso Pero si no Jamón dentro Y ahora lo enrollas Lo envuelves en la harina Esa que está ahí ¿Vale? Una vez que tengas eso Es pan rallado Me he río con el huevo Con el huevo No sé si era entonces Te ha quedado ahí Te ha quedado ahí ¿Qué pasa? Que hoy que viene el desperto Como lo haga mal Ya va a ser para matarlo directamente ¿Vale? Ah, porque tú eres experto en flamencín ¿Cómo se pone el huevo? ¿Antes o después? Ah, vale Pero si hoy explico yo Pero escuchame Vale, vale, vale Una pregunta sola Me he venido arriba ¿Tú que eres experto en flamencín? ¿Eh? Para yo saberlo ¿Tú eres experto en flamencín? Sí Ah, pues yo es la primera vez Yo he hecho flamencín El experto en cantar Y en presentar programas Pero en cocina No es experto en nada No puede tener un plato fuerte En caso que llevamos ya Muchas semanas cocinando Y no se le da especialmente bien No es su punto fuerte No, hombre Pero oye Perdona que te diga Ojo Ha habido dos o tres días Vamos Sobrao Pero sobrao Con gran diferencia Ojo Estás aquí largando Que te veo largar mucho Te quedan dos programas más O sea que Déjate cachón de esto Yo termino la temporada No va a terminar la temporada ¿A ti cómo se te da la cocina? María, ¿te gusta cocinar? A mí me gusta mucho Y cocina muy bien Esto no lo he hecho yo nunca Bueno, entonces Explícalo ahora Pero bien, ¿cómo se hace? Bueno, pues venido conmigo Cada uno a vuestra cocina María es la cocina roja Y Bertín la cocina azul Entonces María Tú nunca has hecho Un flamenquín, ¿no? Te doy mi palabra de honor Que jamás Pero si te habrás comido Muchos flamenquines Y sabes de qué se trata Más o menos Hombre, pues sí Vale Pues esto es muy sencillo Entonces Bertín te ha explicado Muy bien el principio Lo he visto yo Que iba bastante bien encaminado Pero después Ha perdido mucha fuerza Y ya se ha quedado He patinado He patinado Después he patinado Este es un filete de cerdo Lo que vamos a hacer Aplastarlo Para hacerlo un poquitín más grande ¿Vale? Vamos a hacer Está abierto el libro Y vamos a intentar ¿Eso crece cuando se aplasta? Eso crece cuando se aplasta ¿Cómo te aplaste? No sé dónde va a llegar Mi arma Bertín aplasta Puede ser como El campo del Betty Más o menos Qué barbaridad Bertín bien aplastado Puede ser gigante Entonces lo aplasta bien Pum, pum Después le pone Su poquito de jamoncito Su poquito de queso Lo enrolla Haces un turulo Con el filete Conteniendo jamón y queso Y si le quieres meter pimiento Lo que sea Bates unos huevos Los pasas por el huevo Por pan rallado Con cuidado que no se abra Si le das doble empanado Si le das doble empanado Pues el empanado es más fuerte Y después O sea, empanado Huevo, empanado Empanado Huevo, pan Huevo, pan Y después lo vamos a poner a freír Y lo vamos a sacar aquí Y después Lo vamos a llevar ahí Y yo le voy a hacer corte Del jurado Para ver cómo ha quedado ¿Vale? Y para todo esto Tenemos Siete minutos Por los siete minutos De cocinado Comienzan en 3, 2, 1 Vámonos que nos vamos A ver quién gana hoy Muy bien, bien, bien Bien María se le ve bastante destreza Ey Destroza, ¿no? ¿Has dicho? María se le ve destroza Bertín ten cuidado Con la parte de en medio Que está más gorda Hay que aclarar Que los cordobeses puristas Dicen Perdón Que el flamenquín No lleva queso Nosotros lo vamos a hacer Con queso Porque nos gusta más Que esto no es un flamenquín Clásico tradicional Esta es una versión ¿Vale? Qué pedazo Qué pedazo De flamenquín Te va a salir Tened cuidado Que tiene que caber En la sartén también Sí, ahí te cabe bien Aquí me cabe No me va a caber A María la veo Muy perfeccionista Que ya estamos Casi en 5 minutos Nos quedan 5 minutos Nada más Ya hemos gastado Dos minutos Bertín ya tiene El flamenquín liado Se ve que ha ido Practicando en la finca Ahora estos meses He gastado solo Y va a batillar huevos Se pone Están los dos empataditos En verdad Porque a María Nada más queda Darle un poquito De huertecita Vámonos Que nos vamos Hoy hago yo De público también ¡Vamos! ¡Fuerce! Es que el público anima Aquí se lia una Cuando hay público María la gente Cuando salgo yo Esto es un bastinazo ¿No veas? A ver A ver Bien, bien, bien María lo veo bien Ahí hay mucha carne igual ¿No? Bueno yo no te digo nada Yo lo hago como a mí me gusta A mí no te gusta Que te juzguen en la cocina Yo me voy a quedar al lado Que no me gustan las cosas Con pocas cosas Te gusta bien ¿Y tú a quién le sueles cocinar? María, ¿quién es tu Comenzal preferido? Pues yo tengo gente Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis familias Una buena reunión El otro día me hizo A mí una amiga Madre mía Ojo, esto cuando lo meto yo Ahí se me va a deshacer entero No, 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 no No te preocupes No, no me preocupo Bertín ya tiene el flamenquín empanado ¿Le has dado doble empanado, Bertín? Le he dado doble empanado Sí, pues eso te va a poner Y nos quedan 3 minutos 30 Hemos consumido la mitad del tiempo Señores y señores Bertín le pega otra huerta El pan rallado ¿Cómo va María? Lo está enterrando Está siendo la momia de flamenquín Por mi madre Yo empano como yo quiera Claro, claro Cada uno tiene su estilo Aquí, ¿qué pasa? Claro, pero es que ahora Esto tarda en calentarse No, no, no Que estoy a estirar Ya está echando humo y todo, Bertín Yo lo que le echaría Más aceite Tú no has querido Fríelo ahí Tú sabrás Claro Yo ahora le doy la vueltecita Que te ha quedado Vale, vale, perfecto Pero no se empapa de aceite Que luego engorda Se puede quedar crudo María ya está friendo Atento, señores y señores Y quedan dos minutos Cincuenta segundos Y María ya está Con su flamenquín Un poquito Como ve Este me está toqueteando el fuego Para darle más fuego Me está manipulando No, 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 María Yo te lo estoy diciendo Todo a bien Yo solo lucho aquí Por tu bienestar Bertín, esto tiene que estar Un poquito más flojo Ya os lo dejo Que controles usted el fuego Yo os lo he calentado Ahora vosotros apañáis Dos minutos y medio queda Dará tiempo a freírse Dará tiempo a que el cerdo No se quede crudo Que el cerdo no se puede comer Dios Bien, bien, bien Lo ves bien ¿A ti te gusta, María Cantar mientras cocinas? No ¿No? ¿No puedes hacer dos cosas? Sí puedo Pero no Esto tiene tanta Requiere concentración Tanto respeto Y tanto mimo Que... ¡Olé! ¡Por Cádiz, amor! No me distraigas Todo lo está haciendo Para distraerme Lo está haciendo Para distraerme Esto está muy fuerte Ha cantado una alegría Porque yo soy de Cádiz, Bertín Claro ¿Me lo tenías preparado? Sí ¡Qué desgraciadito fuiste! ¡Olé! ¡Olé! Barrio de Santa María ¡Olé! ¡Qué bien, qué bien, Bertín! Nunca te habías dicho Cantar sabénco Tienes soniqueta ahí Un minuto veinte segundos Creo que ya va a haber Que deja de cantar y todo Porque se está... Huele un poquito a chamusquina Por aquí, ¿no? Tú eres el que ha puesto esto Y yo no sé bajarlo Tú lo que quieres es hundirme Pero vamos, me da igual Será por ahí Huele a chamusquina Es que no me baja el fuego Tienen buena pinta los dos El de Bertín, la verdad Es que hoy me ha sorprendido Os queda un minuto justo Ya tenemos que estar casi en voces Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estáis haciendo una fritura Bastante homogénea Que es lo que yo quería Después tenéis Si queréis decorar el plato Tenéis unos pimientitos Tenéis una mayonesa ¿Vale? Yo ya le voy a ir poniendo A mi María Un platito aquí Para que emplate Para que vea que yo la ayudo Primero lo voy a poner aquí Para que seque un poquito Eso está perfecto Eso es lo que yo quería Pero después tiene aquí el platito ¿Vale? Vale, cariño Sí, vámonos que nos vamos Barra ya recogido Y Bertín Bertín Un poquito por aquí Bertín Que estás Pásalo por ahí ¿Me puede apagar fuego? Quedan 25 segundos Ya está, ya está 20 segundos Queda nada más Hay que ver lo que parece 20 segunditos Y estamos ya Que nos vamos Quedan 10 segundos Nada más Quedan 8 7 6 Yo me voy a pa' aquí 5 4 3 2 1 0 Vámonos que nos vamos Ven María Traelo aquí Corre Trae tu plato Trae tu plato Trae tu plato Si tú ves que le echas mucha La quita De la otra manera Yo no le he puesto Porque como tiene jamón ¿Has pensado en eso? He pensado que el jamón Puedes darle Está sabrosito ¿Será suficiente El azar del jamón? Pues si no suficiente Coger salero y le echa más Y ahora María ¿Qué? Yo te voy a pedir Que tú me digas Un nombre Para este flamenquín Y que me explique un poco Cómo lo has elaborado Flamenberg Flamenberg Flamenquín pa' Bertín Flamenberg Flamen Flamen Bertín Flamenberg Flamenberg Te he hecho un flamenberg Flamenberg Esto está bien Flamenberg Parece un medicamento No, pero suena No, no O algo así Extranjero Flamenberg Oye, ¿tienes resaca Y yo te preparo un flamenberg? ¿Qué comió Bertín Aquella noche en el show? Flamenberg Esta muy Suena como inglés Flamenberg Sí, sí Flamenberg Pero nada más que lo pruebe Y usted va a saber que es de nosotros ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has hecho el flamenberg? Paso a paso Bueno, me ha visto Hombre, pero para explicárselo A nuestros espectadores Es como los de los dos Que estaban en el árbol, ¿no? Y llegaron Pues a veces, ¿no? Estaban los dos en un árbol Y llegan En la pareja de uno Y dicen ¿Eh? Bajarse del árbol Ahora mismo Se bajan ¿Sabes? ¿Ustedes quiénes sois? Nosotros Los del árbol Que nos acabamos de decir Que nos valemos Uno va a visto hacerlo A ver, yo he cogido el filete Le he dado una paliza ¿Eso es? Le he dado una paliza Pero fuerte Después Lo he cuadrado un poquito Porque a mí el filito ¿Quieres que te lo enseñes? Voy a ponerle los ceños No, no, no Eso está bien, está bien Yo lo he visto Lo he visto como lo ha cuadrado El filito ese blanco Así después No me gusta a mí Le tocas así Y no está bonito Y lo cuadro un poquito Le he echado Un poquito de jamoncito Y de queso Perfecto Los pimientos al lado Porque a quien le guste El pimiento es algo muy delicado Yo he hecho lo mismo ¿Y tu nombre? ¿Cómo? Flántame 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 Es buenísimo Flántame Es buenísimo Y lo has hecho igual El procedimiento ha sido el mismo El mismo ¿Alguna complicación? Algún punto crítico No, porque Sí, que no lo había cerrado muy bien Pero ya lo he cerrado ¿Qué pasa? Bueno, pues yo Como jurado de este programa Voy a probar Yo primero Os voy a cortar un trocito Para que lo probéis ustedes también luego Vamos a ver Lo primero es abrirlo Vamos a abrirlo Por la mitad Ojo, Bertín Ya se está metiendo este hombre Demasiada profundidad Ya se está metiendo en berea Vamos a abrir Vamos a dar un cortecito A ver cómo está por dentro Vemos que el cerdo Está cocinado El queso está fundido Podemos verlo de aquí Por favor Lo voy a poner aquí Para que la cámara lo coja bien Por favor, por favor Buena pinta Mira, mira, mira Flántame Flántame, por favor Un rotulo abajo Flántame De Bertín A ver, lo voy a probar yo Me había cortado un trocito Para Para Bertín Que sé que le gusta probarlo Yo te lo agito No, a mí déjame el otro El otro entero No necesita ni el tenedor Pero es que lo Es que A ver Plántame Plántame ¿Qué me dijiste? Plántame Está verdaderamente bueno, ¿eh, Bertín? Sí Está muy rico Y la sal ¿Por dentro también ¿La has echado sal o no? No Por el punto Porque tiene jamón Y el jamón tiene ya Eso te lo ha copiado tú de María A ver, vamos a ver de María Por dentro ¿Cómo está? El de María Por dentro Le falta un poco de relleno Pero es verdad que Es muy homogéneo Está muy bonito Está bonito Está bonito Vamos a probar A ver, lo que veo yo Que tiene poquito queso Lo menos María ¿Puede ser? No, porque tú me has dicho Que lo había echado mucho A ver, a ver Está jugoso ¿Está un poquito sequerón o no? No, mira, mira Cuando la plasta sale queso Está sequerón, chiquillo A ver, a ver Vamos a ver Está muy bueno también, la verdad Es que Pues estar bueno Están muy buenos los dos, la verdad Ven, no tiene sal, ¿eh? No tiene sal ni le hace falta Está en su punto A lo mejor por Las técnicas que habéis utilizado Han sido las dos las mismas Tampoco va a ser un flamenquín Te puede poner aquí A la montereta, ¿no? Claro Oye Pero A ver si vas a despreciar Lo que es un flamenquín Esto es un manjar El El ¿Y más hasta ahora? ¿Cómo se llama el tuyo? Flamenber 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 El flamenber Tiene muy buena apariencia Tiene muy buen sabor Igual le falta un poquito De queso A lo mejor un poquito de queso Pero vamos a ver Dale la vuelta Pero yo Qué maniático Mira, dale la vuelta Por favor Mira esto Lo amarillo es el queso ¿Lo veis? Ah, pero no me ha tocado mi bocado ¿Lo veis? Haberlo cortado por otro sitio Esto se ve como un poquito más suculento ¿No? Claro, córtalo por las quinas En el día de hoy Y por la potestad que me entrega este programa Ser jurado de cocina de aquí Del programa de Bertín Voy a otorgar El mandil de oro por Purina Por mi madre A Flamenber De Bertín O por Ole, 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 ole Es lo tuyo ¿Cómo le queda? Es lo tuyo Imagínatelo en la finca Con sus botas de montar Pero te voy a decir una cosa Y esto no es una maldición Y esto no es una maldición No te quedan Flamenkines Gassé Bertín Porque ahora todos tus amigos Te van a decir que no sabes Y los Flamenkines ¿Qué pasaba contigo? Que un orgullo aquí Un placer cocinar con vosotros Y es verdad que habéis cocinado Los dos de Catecurí Y yo me voy allá para mi casa Hasta luego Adiós Bueno María ¿Cómo estaban esos Flamenkines? Yo le he pegado aquí un bocado A uno que está maravilloso Bueno Esto es una cosa del Sevilla Sevilla Tira para acá Hablando de Flamenkines María por favor Tomen asiento María se pone de espaldas Con el asiento Nada que ver Pero bueno Es que ha dicho Hablando de Flamenkines Tomás asiento Aquí está el Flamenkines María Aquí está hablando de Flamenkines Ah vale De momento ponte mirando para mí María De momento ponte mirando Después te voy a castigar Todo el rato mirando Es que yo soy muy disciplinada Como lo he visto mirando para allá Digo ya me han castigado Yo te doy las gracias No voy a parar de darte las gracias De la noche Gracias por ser tan disciplinada Esta sesión normalmente Se llama Buscando a Bertín Tú imagínate Porque Bertín tiene muchas cosas que hacer Está metido en todos lados Que un día tiene que cantar Y no se le apetece Y entonces va a su doble Entonces le estoy buscando a Bertín Pero hoy Hoy Agradeciéndote que esté aquí con nosotros A la sesión le ha llamado Buscando a María ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas que tú lo hubiéramos hecho antes? Y te dicen María ¿Quieres ir al programa de Bertín? Y dices Sí Y mandas a la otra Pues en eso consiste esta sesión ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora sí que es verdad Te traigo a tres candidatas Te traigo a tres candidatas Para ser la nueva María Entonces ahora sí Que lo que os pido es por favor Que os borbáis Que os doy la vuelta Y a ti María Hasta que yo no te lo pida Al final del todo Mírame ahí el patio de butacas Que tenemos hoy Tan maravilloso Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches También tenemos aquí Por favor que pase El guitarrista Rafael de los Sorderas Un fuerte aplauso Rafael Este es tu sitio Vaya a daros cuenta El nivelazo que traigo también En esta nueva sesión Que se llama Buscando a María María Lo que sí tengo que decirte Que yo en esta primera candidata Lo que veo es Toda la tradición Que tú tienes dentro Esta para mí es María del Monte La nueva María del Monte En estado puro Que pase La primera candidata Yo iba de peregrina Y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Tú iba de peregrina Y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre Me subiste a caballo Me subiste a caballo Fui vos montando las flores Que salen nuevas en la mano Y me dijo en tan seguida Que estabas enamorado Cántame 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 Por el camino Y agarrá tu cintura Te canté A la sombra De los pinos Mirando estaba par cielo En la mitad de la raya En la mitad de la raya Mirando estaba par cielo En la mitad de la raya Me acariciaste el pelo Me besaste en la cara Me besaste en la cara Sonroja Miré par suelo Para no mediar palabra Y pusiste en te quiero Que se me clavó en el alma Cántame Me dijiste Cántame Cántame Por el camino Y agarrá tu cintura Te canté A la sombra De los pinos Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Qué bonito Has cantado Begoña Qué bonito ¿La ves tú? ¿Cómo eres tú Manuela María, Bertín? Claro, hombre Si quieres cantar Como una cantante irrepetible La cosa es complicada Pero Afina muy bien ¿De dónde eres tú? De Villaverde del Río De Villaverde del Río Bueno Pues nada, mi vida Yo creo que está Fenomenal María, no te voy a pedir Que te des la vuelta Pero si quieres Te doy la oportunidad De que hagas cualquier comentario Acerca de lo que has escuchado Hombre, yo Darle las gracias Primero Porque quiera ser Prestarse un día A sustituirme Y segundo Pues darle toda La fuerza Y el espíritu de ganas Si es lo que quiere hacer ¿No? A prepararse A trabajar Que es el secreto Si te gusta Exacto Si te gusta Pues para adelante ¿Y por qué? ¿Por qué se te ha ocurrido venir? A ver Es un sueño Que estoy cumpliendo hoy No me quiero emocionar Pero es inevitable ¿Vale? Es un sueño Que le tenía que cumplir A mi madre Hace cuatro años Si me lo permite Me llamaron De Yo Soy del Sur Cuando empezó Yo Soy del Sur ¿Vale? Me presenté a los castings Me llamaron Y acababa de fallecer Mi madre Y yo no tenía ganas De Y tuve esa oportunidad De conocer a María Y gracias a eso Mira Gracias a ella Estoy cumpliendo Y aquí es su sueño ¿No? De conocerla a ella De cantar por ella Y ¿Qué te digo, Bertín? Pues nada Pues yo te lo Te doy la enhorabuena Las gracias por haber venido Y que nos veamos En otro sitio Y más veces ¿Vale? Yo Yo lo que Bertín Me va a permitir Que yo las he estado espiando Mientras han estado Ensayando Y calentando En el camerino Yo Si ella quisiera ¿Te encuentras bien Para hacernos una cancioncita En la capela Sin guitarra? Con todo respeto Aquí por supuesto El maestro Dí y Rafael Traes un tema Para la ocasión Venga Hoy vengo a verte Rocío Al monteño Abre la puerta Al monteño Abre la puerta Que la gente No ha venido Que la ermita Está desierta Y el corazoncito Mío No tiene ganas De escuergar Me han dicho En el pueblo mío Como era Tan rociera Hija Tu marecía Y ahora Vive a la vera De la virgen De Rocío Abre la puerta Rocío Que sin ella Estoy perdida Que no se entere Mi madre Abre la puerta Rocío Que quiero ver Mi madre Bueno Sevilla Bien Has estado bien ahí Has estado bien ahí No, no, no No, no Detrás de la canción Está ahí Seguramente Una bonita Y bella historia ¿Verdad? Sí La verdad es que sí Esa canción La quiero cantar Porque el mismo día Que se me fue Estuvimos En el Rocío Estuve turbia con ella Y no he ido A la ermita Hasta el año pasado No pude Y yo llevo también Ella confiaba mucho en mí En como lo hacía Que era solución esta De verme aquí Y mira por dónde Begoña Te voy a decir nada más Que una cosa Nadie se va Mientras se le recuerde Es una frase Que repito hasta la saciedad A tu madre no la ves Que es lo que nosotros Queremos hacer Ver a las personas Que se nos van Eso es un poco de egoísmo Pero nadie se va Mientras se le recuerde Y a tu lado va a estar Siempre Y hoy seguro Que has disfrutado Lo más grande Por favor Begoña Pasa aquí a la pastilla La primera candidata ¿Te doy la vuelta? Date la vuelta Por favor Bertín Venga Bueno Ímpetu Poderío Bravura No sé Ese tipo de adjetivos Son los que Se me vienen a la cabeza Para presentar A nuestra segunda candidata Que pase por favor Nuestra segunda candidata ¡Aplausos! 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 Triana tiene una virgen Que es morena Sevilla la Macarena Que siempre vive en San Gil Miranda tan guapa como su hermana Que es la iglesia de Santana Que está cerquita de aquí Gran pobre cachorro mío Hermandades del rocío Y no es manera de sentir Pienso y hoy comprendo al marinero Que Sevilla y Triana Un poco alegría ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bertín, puede darte la vuelta Hola Buenas noches Buenas ¿Sabe lo que más me Me parece fantástico La cantidad de gente Que canta bien aquí Es que es impresionante Verdad, ¿eh? Y que afinan Y que es bonito Y tienen un son bonito Y no sé Es que yo me he recorrido Bueno, te iba a decir Medio mundo Pero este país entero De arriba abajo Y tanta gente cantando bien No es normal No es normal Canta fenomenal Es precioso Y con mucho gusto Y está muy bonito La verdad Gracias La verdad ¿También eres de aquí O de dónde eres tú? Yo de aquí De Sevilla De Sevilla capital De Sevilla capital ¿Y qué crees tú Que tienes en común Con María? Pues mira Hay quizá alguna cosilla Que tengamos en común Y es que Las dos pertenecemos A la hermandad La hermandad del Rocío de Sevilla Tenemos amigos en común Porque yo pertenecí en común Porque yo pertenecí durante muchos años Al coro de la hermandad del Rocío de Sevilla En el que conocí a Rafa González Serna Que ha compuesto muchísimo para ella También fui compañera en el coro de su primo El Gordi Y bueno Pues creo que sí Que en ese sentido Tenemos cosas en común Claro que sí María Yo creo que deberías de pronunciarte Siempre sin darte la vuelta Por favor Sin darme la vuelta Sí, sin darte la vuelta ¿Cómo lo has escuchado? Que a mí no me gusta hablar con la gente Sin mirarle a la cara Pero bueno Pero bueno Enhorabuena Porque el paladar A la hora de cantar Es algo que Sí, sí Que los que nos dedicamos a esto Agradecemos mucho El gustito El gustito Y que nos guste Porque te gustas Pues Te ha quedado preciosa La verdad Te ha quedado preciosa Y lo he dicho con mucho paladar ¿Y tú piensas dedicarte a esto? ¿O quieres dedicarte a esto? ¿O esto ha sido una novelería Por modo de Bertín? Yo actualmente Trabajo en correos Y siempre Desde hace muchísimos años He compaginado ambas cosas Hubo un tiempo en Madrid Que sí me dediqué de lleno a ello Monté una banda en Madrid Y bueno Cantaba en salas conocidas De Madrid y demás Pero ahora lo tengo un poquito Como hobby Y como Porque me gusta Y bueno Pero Pero siempre compaginándolo Con mi trabajo ¿No? ¿Te parece fantástico La cantidad de gente Que ya trabaja en correos? Claro Yo me la estoy Estoy viendo Poniendo sellos Y cantando Claro Pero si es que Esa es una de las ventajas De esta bendita tierra Sí, es verdad Es que esto es muy grande De verdad Que lo del sur es muy grande Pues solamente por eso Bertín Ahora ella te va a cantar Lo que canta cuando Está poniendo sellos Como dices tú Cuando está en su trabajo en correos ¿Qué es lo que le cantaría a esto a Bertín? Bueno Por hacer una cosa distinta Un tema de Tony Zenet Un cantautor malagueño Grande Grande Sí Bueno pues Voy a hacer Esa pincelada Déjame esta noche Soñar contigo Déjame imaginarme En tus labios Los míos Déjame que me creas Que me vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Gracias a ti Gracias Gracias a ti Venga vamos ya con la tercera Bueno Bueno, bueno, bueno Estoy buscando palabras Para presentar a la tercera candidata De esta nueva sección Y maravillosa Que se llama Buscando a María Pues di la tercera Hijo madre mía Es que no sé Sentimiento unido Con la potencia Un torbellino Brío Es que no tengo palabras María No tengo palabras Voy a pedir por favor Que pase La tercera candidata Al final es más fácil eso Ven a borrarme Los fracasos De mi mente Ven a llenarme De caricias Diferentes Ven a sacarme De este pozo De amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua De tu fuente cristalina Y dame el beso Que sin darse se adivina Que estoy sedienta De cariño sin medida Cansada de dar amor Cansada de dar amor Sería capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño Mientras que duerme mi vida Cuidarme siempre Con la mirada encendida Igual que os miro Yo Solo se vuelve Bertín Solo se vuelve Bertín Tanta razón, ¿eh? Bueno Qué coraje más grande Que nada más Que se pueda volver Bertín Bueno, nada Yo decirte Solo que Que el Pellizco Es el pellizco Entonces Vuelvo a repetir Lo que he dicho antes Que qué maravilla Ver A gente cantar Tan bonito Tan bonito Y eso es Ya te digo Que es Exclusivo De esta parte De nuestro querido país Y ¿Y de dónde eres tú? De Boyullo De la invitación De Boyullo Bueno, pues Yo no soy muy experto En este tipo de música María evidentemente Tendrá mejor opinión que yo Pero cuando las cosas Se hacen bien Y son bonitas Y tienen Eso que sientes aquí Da igual lo que cantes Que te llena Y ¿Y qué es lo que ha sido A ti María? Fantástica Fantástica ¿A qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Yo tengo una agencia de modelos ¿Quién es una agencia de modelos? Y me dedico a formar modelos y demás Bueno Llevo dos años Mira, yo creo que te podías llevar Yo creo que este sería un buen modelo Para tu agencia Vamos a sacar un curvy Para los dos Vamos a sacar un curvy Muchas gracias Muchas gracias Pasa por favor Aquí a la pastilla Bueno María Te hago un pequeño resumen De lo que hemos visto Escuchado aquí esta noche En esta sesión Que se llama Buscando a María La primera candidata Que se llama Begoña La segunda candidata Se llama Lourdes Y la tercera candidata Se llama Gaby Entonces ahora yo sé Que es el momento más complicado Más difícil De la noche incluso Del programa Porque ahora es cuando tú Tienes que decidirte Por una de las tres Y aquí sí que tiene que ser Por una de las tres Me parece a mí que Que no Bueno, Bertín ¿Quién soy yo? Mira, hemos estado hablando antes Precisamente de De la gente que te dice Que sí, que no ¿Quién soy yo? Para dictaminar Quién vale y quién no No, no A mí me parece que valen las tres Lo que pasa es que Tú tienes que pensar Quién crees tú Que se acerca más A lo que tú dices Cuando estás cantando Me han gustado las tres Bertín No, no, claro Y a mí Pero lo que ha dicho Bertín Un poco María Ya sabemos que las tres Tienen bastante Bueno, las tres cantan de miedo Si no, no las hubiera traído Yo aquí esta noche Al programa Pero a cuál de las tres Ves tú que se asemeja más A tu estilo Que si tuviera que hacerte Esa suplencia No, a cuál escogerías tú Para que la gente vea aquí A la nueva María A ver, es que a mí no me gusta esto Bertín Me lo estaba pasando bien hasta ahora A mí me ha tocado todos los días hacerlo Ya, ya, pero ¿Te crees tú que lo difícil Te he visto en ocasiones Coger a los tres Una sola vez, sí Bueno, pues por qué No hay una sin dos Ni dos sin tres Yo no me... No, yo me llevo con las tres Bueno Pues vamos No te gires María No te gires Entonces Te voy a pedir Que pasen las tres Gaby Pasen las tres aquí A la pastilla central Que no me gire Que no me gire Que no me gire Espera, espera No, ahora yo así Ya no te voy a girar Pero espérate Por fin Llegó el momento En el que te puedes dar la vuelta María Hola Me encanta Pues nada, fenomenal Me encanta A ver, me gusta que la gente se lo pase bien Y si os lo habéis pasado bien De arte total Y bueno, cantáis muy bien ¿Y Soled canta mucho o...? Sí, bueno Ahora con el COVID está la cosa para ahí Bueno, pero digo cantad No en público Cantad vosotros Bueno, pues entonces mira Vamos a dar a las tres Como la vencedora de esta sesión Que se llamaba La Nueva María A coger el cinturón Uno de las tres El cinturón, el cinturón Ah, el cinturón Ahí va, la bandeja es la de los flamenquines Me la tengo que llevar Un fuerte aplauso Mi querida candidata Deja de verla que no hay otra Las tres han sido ganadoras Gracias Muchas gracias por su voz Muchas gracias Adiós, chicas Mira, que esto es muy sencillo Aquí te hemos traído Para que te lo pases bien Esto se llama secretos y mentiras Entonces van a salir ahí Personas sospechosas ¿Puedo decir una cosa? Tú puedes decir lo que tú quieras La única silla donde he llegado Que no está a tu medida A ver, tío Antes de irse una Dije, mira Esto se llama secretos y mentiras Van a salir ahí Personas sospechosas Te vamos a contar Cada una una historia Y tú tienes que adivinar Realmente a qué se dedican Es así de sencillo Vale Que pase el primer sospechoso A esto El de menos vergüenza de todos ¿Qué es eso? Muy buenas ¿Qué tal, caballero? ¿Bien? Muy bien Muy bien A ver A ver Sospechoso uno Sospechoso uno Vamos allá Este señor Corrió una maratón En la azotea de su casa Durante el confinamiento Y os voy a contar Entonces resulta Que él decidió Que el deporte No estaba reñido Con el confinamiento Y que Haciéndole un homenaje A las víctimas del coronavirus Pues decidió correr Una maratón Que corrió 42 kilómetros En las dos azoteas De su casa Unidas por una escalera Y que eso es como Unas mil vueltas O unos 14.000 escalones O sea Una pasada 42 kilómetros 180 y tal 125 metros 195 metros Al Sevilla Lo que más le impresionó Son los 195 metros Por encima De los 42 kilómetros No Eso no te lo cree Ni tú O sea Yo corrí con él A la maratón La corrí yo Con él La misma que se corrió La corrí yo Mira María Este señor Ha sido crítico culinario Precisamente De Michelin De la empresa Michelin Es de los que se ha dedicado A ir regalando Regalando estrella Dando estrella A los grandes cocineros Que tenemos en España Pero sí que es verdad Que todo el mundo piensa Oye que bien Que trabajo De ir de un restaurante Al otro Y al otro Y al otro Pagándolo Michelin Y probando los mejores platos De los mejores cocineros Ah Yo pensaba que iban de gañote ¿No van de gañote? Pero también Pero también Van de gañote Porque paga la empresa Paga Michelin Digamos Pero también sí que es verdad Que nadie piensa Lo que tú hablabas antes ¿No? 200 días fuera de casa La gente piensa Qué bonito es este mundo La gente piensa Qué señor Qué suerte tiene este tipo Qué afortunado es Y sin embargo Está todos los días Fuera de casa Pero este señor Realmente es crítico Gastronómico De la guía Michelin Muy buenas ruedas Sí Vale Tequilla Sevilla Y tequilla Leandro también Este hombre Es experto Mundial En caras de Bermel Este hombre De Jaén Más concretamente Del pueblo de Bermel Donde todos sabemos Que ocurrió un fenómeno Paranormal Que María Que le da a Cangeli La historia es para morirte No, no Del Cangeli Empezaron a salir caras En las paredes Del pueblo Por ahí Sí, lo sé Pues este hombre Le interesó tanto el asunto Y como era de allí Se puso a estudiarlo Y se ha convertido Y se ha convertido en un referente mundial En ese fenómeno Más o menos María, os doy la oportunidad De que le hagáis una pregunta En la que él responda Sí o no A mí como me ha mirado Ya me ha asustado Que le hagáis una pregunta En la que él responda Sí o no Para saber si es Si corrió la maratón En la azotea Si es crítico gastronómico O si es experto mundial En las caras de Belmes ¿Puedes dar la vuelta Un momentito? Vale ¿Puedes apoyar Una de las piernas Sobre los dedos del pie Con el pie doblado? Como si estuvieras corriendo Te lo estoy permitiendo Pero eso no es ni cirino Eso es que le Es que lo de las piernas Tiene buenos gemelos Para que sea lo de la maratón ¿Tú crees que corrió la maratón? Pero Pero No tengo ni idea Sospechoso número uno Es verdad Que tú En el confinamiento Corriste La maratón En la azotea de tu casa Sí Muy bien Menos 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 ¿Qué rollo tenéis los dos? Bien, bien Se le ve Se le ve Además Tiene pinta de correr Este se nota Que está muy De mí hubieras pensado lo mismo Cuéntanos la historia De momento Sospechoso número uno Ya no eres sospechoso Tu nombre es Me llamo Juan Quesada Resido en la localidad De Pegalajar Jaén En el mes de marzo 3.050 metros de desnivel 3.050 metros de desnivel Que equivale a lo que es 17 veces la torre Sevilla Subir y bajar Y estuve durante 10 horas Corriendo sin parar Todo eso 40 días después de un ictus Enhorabuena 40 días después de un ictus 42 días después del ictus Y estás perfecto Pero te... Estoy perfecto No me he dejado ninguna secuela Y vamos Y si Dios quiere Por macho enhorabuena tío Enhorabuena Enhorabuena Fenomenal Muchas gracias Juan por favor Gracias Juan Gracias Juan Don María es así de sencillito Que pase por favor El sospechoso número dos A ver Sospechoso número dos Es probador de colchones ¿De qué? ¿Colchones? ¿Probador de colchones? De colchones Sí Probador de colchones Pero si este no pesa Colchones tiene que probarlo En Sevilla o yo Le gusta mucho dormir Le gusta mucho estar en la cama Entonces ha decidido Que su profesión va a ser Probar colchones Y de hecho a eso se dedica Y tiene Se ha hecho bloguero Come en la cama Habla por teléfono en la cama Le pagan por ello Hasta colchones de lujo Prueba Es flojo Es flojo el chaval Es flojo Vive en la cama Vive en la cama Ve este programa en la cama Es flojo ya está Vale Bien Este muchacho que está aquí Forma parte del cuerpo de baile De Rosalía Es uno de los bailarines de Rosalía Él empezó a bailar Cuando era Es joven Pero era mucho más joven Era un niño Cuando comenzó a bailar Y como cualquier niño que baila Cualquier niño Cualquier niña Pues él soñaba en llegar A lo más alto Y hoy día se puede decir Que llegar a lo más alto Es formar parte Del cuerpo de baile Vemos una foto En la entrega de los Grammys De este año Donde aquí aparece Nuestro sospechoso Número dos Por eso mismo Porque ha formado Forma parte del cuerpo de baile De la cantante de la cantante Rosalía Está de espalda Está de espalda en la foto Que no lo veo yo bien Míralo O no lo ve No lo ve Es el negrito Es el negrito Que eres un patafrita Es el negrito que ha desteñido Bueno vale Muy bien Y ahora tú A ver este señor Está El titular es Que está en el top mundial Dando toques al balón Mírale los tenis al chaval Si no le ha dado toques al balón Por mi madre Está pasando fatiga Eso es de bailar María Eso es de bailar Este señor Se dedica Es futbolista freestyle ¿Sabes? Los que se dedican A hacer peripecias Con el balón No es futbolista profesional Es futbolista de freestyle Es un amo del balón Tanto que se dedica a ello Es el número uno De Andalucía De nuestra tierra El número uno El segundo de España Y en el ranking mundial Está en el 32 Este tío Se dedica tanto a ello Que ha estado incluso Haciendo una demostración En el no cam El sitio bueno Del fútbol en España Cuando lo hagan nuevo Ahora el referente Va a ser otro Bueno María Te doy la oportunidad Que le preguntes Siempre que la respuesta Sea sí o no Y no le preguntes Si es bailarín de Rosalía O si es por favor Vale Las zapatillas son tuyas ¿Sí o no? Sí Esa pregunta Me gustaría saber Porque se la ha preguntado Porque si son suyas O se la han dado en el programa Para que veamos Que están gastadas de bailar O de como él ha dicho Está buena ¿Vale? Claro De darle toque al balón Si son del programa Le han puesto una así Sarra Patroza Nos ve tú de tienzo aquí Nos ve de tienzo De regalar No hombre Era para engañarnos Para engañarnos Por lo tanto María Es probador de colchones Es bailarín de Rosalía O está en el top mundial De toques al balón ¿Quién que te opine yo? Hombre Tú vayas a los colchones No Por favor Lo de los colchones Es una chorrada Que yo creo que no es Lo de bailarín de Rosalía O está en el cedente O la ha echado Rosalía Porque Rosalía está trabajando ahora Si trabaja con Rosalía Tendría que estar en América El equipo de baile El cuerpo de baile De los premios Grammy El último premio Grammy Sí, pero los premios Grammy No son aquí Son allí Son en Las Vegas Hombre Claro Estuve en Los Ángeles Los Ángeles Los Grammy Con Rosalía Otra cosa es que Él está ahí no está Eso es Rosalía A la que Él está deseando Que lo vuelva a llamar Y seguramente lo llamará Él es de aquellos Fios discontinuos ¿No te suena aquello? Tiene Tiene churritas de De eso De bailarín De bailarín No Si fuera bailarín No iría vestido así De bailarín tengo pinta yo No vendría a vestir Yo tengo pinta bailarín Yo tengo pinta bailarín ¿Bailarín tiene pinta el chapá? Vámonos María A ver Bertín No sé, no sé Yo bailarín o los toques de balón Si yo tengo que opinar Yo creo que es de los toques de balón Te queda con los toques de balón María Pero bailarín puede ser también Sí Sospechoso número 2 ¿Tenemos un balón por ahí o no? ¿Tenemos por ahí un balón? Y unos chenios Ahora para que no sepa verás Pero Eso Eso Sospechoso número 2 Eso es un balón Pelota Eso es una pelota Y si quieres darle dos toques Hazlo aquí porque ahí te va a poder Si ha bailado desde chico Seguramente no habrá jugado al fútbol en la calle Habrá estado siempre bailando El balón está gastado Ahora lo usa la almohada Si fuera del programa hubieran traído uno nuevo Hombre Dale tres pataditas aquí Así eres capaz Está claro No sabe ni votarlo Ahí está el tercero Bravo Bravo Como lo sabía ¿Cómo lo sabía? Señor productor Si fuera del programa huyer De tal detalle Si fuera del programa hubieran traído uno y bueno Lo sabía Si suka Tenemos dentro Cai Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás en el top mundial de toques al balón o esto ha sido de casualidad? Sí. Por ejemplo, hace, o sea, los dos últimos años he estado entrenando en verano hasta ocho horas. Madre mía. Pero ahora, como te digo, con los estudios, como mucho dos horas, ¿sabes? Y hay días que no puedo entrenar, pero lo intento, los fines de semana o cualquier cosa. Enhorabuena. Yo creo que lo habías enseñado tú, Bertín. Pues mil gracias, muchas gracias. Y gracias por habernos enseñado las habilidades. Vamos a... Aquí ya creo que lo que falta es un final de fiesta, ¿no? Un final. Digo yo, ¿no? No, vamos a hacer algo, ¿no, María? Vámonos con la cabeza bien alta. Que no vamos a sonar. Que no vamos a sonar. Que no vamos a sonar. Vamos a hacer algo. Que no vamos a sonar. Aquí hay más sillas y eso es porque vienen más personas. Sí. ¿Las quieres decir tú quiénes son? Sí, porque yo sé que tú tienes mucha afinidad porque eres de tu tierra. Aparte porque tienes mucho arte con mi Fernandito, Fernandito Soto, que está por ahí. Pero además hay una chica que canta precioso. Se llama Alicia Gil. Y te va a cantar una canción dedicada... No te voy a hablar de qué. Vale, venga. Solo que la escuches. Así que, Fernandito Soto, Alicia Gil y compañía, por favor, vení para allá. Salta la rana, que oye, oye, salta la rana. Oye. Salta la rana, buscando el agua verde y oye, salta la rana. Oye, oye. Hola. Menos mal que tenemos toda la prueba hecha. Es que va poblando esto. A partir de ahora mandáis vosotros. Ella es Alicia Gil. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí hoy con... Me han dicho que vienes con tu familia, ¿no? Sí, con la familia al completo, mi marido y mis niñas. Hola. Ah, no me digas. Mira que así como tú, tú traes a tu niña nada más. Hoy está todo muy en familia. Hoy estamos muy en familia, claro que sí. Por, escucha esto, ¿eh? Vale, ok. No escucha nada. Vamos allá. La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. No huele a candelabro, ni huele a incienso, ni huele a cera. La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. La iglesia de los gitanos huela a mi abuela, huela a mi abuela. La iglesia de los gitanos no huele a hartar, no huele a hartar Tampoco huele a marmonias a gritanas Huele a mi abuela, huele a mi abuela Zarcillos de coral, blancas melenas A potaje de hinojo en una candela Hay a romero, a clavo y a lucema En una copa de cisco bajo la mesa Huele a mi abuela A moñas de jamines y medias negras A toquillas de lana y colonias frescas A coloretes de bronce y carne morena Coloretes de bronce y carne morena Delantas de retales con sus tijeras Hay a babuchas de paño y manos de sea A moñas de jamines y medias negras A toquillas de lana y colonias frescas A coloretes de bronce y carne morena Delantas de retales con sus tijeras Hay a babuchas de paño y manos de sea Hay a babuchas de paño y manos de su tijera Hay a babuchas de paño y manos de su tijera Hay a babuchas de paño y manos de su tijera Hay a babuchas de paño y manos de su tijera Y coge camarones Hay con el pezillo Hay a babuchas de paño y manos de su tijera Hay a babuchas de paño y manos de su tijera Sin firmar un documento Sin tener un previo aviso Sin jurar un juramento Ha nacido en la cerilla de mi corazón Un compromiso Sin promesas Sin promesas nos ama Tu me olvida y yo te olvido Y solamente de tratar Ha nacido Con lo mismo Y tu destino es como el mío Tú eres vela y yo soy viento Tú eres calma, yo soy río Tú eres llave y yo lamento Y nadie, nadie, nadie Y nadie habló de enamorar Pero Dios así lo quiso Y solamente de tratar Ha nacido un compromiso Lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró ¡Ay lloró, el poeta lloró! El poeta lloró, el poeta lloró ¡Ay lloró, el poeta lloró! El poeta lloró, el poeta lloró ¡Ay lloró, el poeta lloró! El poeta lloró, el poeta lloró ¡Buenito! Bien, bien. A ti como en casa, oye. Esta sí que es tu casa, Bertín. No puede tener más arte. Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Te estoy queriendo tanto que No puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que Que no te dé lo que hoy te doy? ¿Qué pasará ese día que Que yo no sienta como siento hoy? Te estoy queriendo tanto que Yo soy feliz No puedo ya quererte más Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor Viene, viene y se va Como una golondrina En cada esquina Y hay que darle de beber En cada esquina, amor En cada esquina Y es que el amor No puede estar En nuestro lado Y es que el amor Puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor Viene, viene y se va Como una golondrina Y hay que darle de beber En cada esquina, amor En cada esquina En cada esquina Un regalito al pequeño De la casa Iba de peregrina Y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Yo iba de peregrina Y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre Me subiste a caballo Fuimos contando las flores Que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida Que estaba enamorado Cántame, me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarra tu cintura Te canté A la sombra de los pinos Ea Bueno Le damos un fuerte aplauso A todos ellos Por habernos acompañado A María Por estar con nosotros Y ojalá La invitamos otra vez O no Pero no hagas la ventina Otra cosa Gracias 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 ¡Gracias!